¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es el diario de la tarde, estamos hasta las 5 en vivo y vamos a empezar, te lo tengo que decir así, vamos a empezar con un clip de la selección argentina, vamos a Argentina esperando a las 4 por nuestra selección, pero la noticia hasta ahora es esta, esto es un Fan Fest en Río de Janeiro y la verdad, esta es la imagen que te tenemos que mostrar a esta hora, cambió rotundamente la apertura de este programa desde que Brasil perdió por penales frente a Croacia, que realmente ha dado un gran partido con alargue, con penales y en el momento donde había que definir, definió, esta es la imagen por lo menos a esta hora, a las 3 de la tarde, 2 minutos y sin dudas el Batacaso en el Mundial que está dando Croacia pasando a semifinales y de manera realmente sorpresiva cuando Brasil parecía ser el gran favorito y el invencible. Mariano Oliveros, buenas tardes. Bueno, qué tarde, ¿no? Qué tarde, qué manera de arrancar la tarde. No, total, porque Mariano además, y un poco apelando a la historia, Croacia venía como, a ver, Croacia llega al Mundial, llega muy bien, no venía tan favorito, después fue demostrando su supremacía y realmente si perdía por penales muchos iban a decir que era absolutamente injusto. Sí, hay algunas conclusiones futbolísticas que se pueden sacar, el partido fue por momento favorable a Brasil, parecía que Brasil tenía la posibilidad de abrirlo, incluso antes de lo que lo hizo, empezó ganando el partido, lo cual siempre es bueno, Croacia nunca se dio por vencido, reaccionó y se terminó llevando el partido por penales. Brasil erró 2 de 4 en la definición. Impresionante. Croacia pateó 4 y metió los 4, un gran temple de los jugadores croatas, eso por un lado y por el otro lado con los gatos no se jode. No, claro. Maltrataron un gato en una conferencia de prensa y lo pagaron caro. Bueno, pará, eso es que nosotros siempre hablando un poco de cábalas y demás, y de formas, y sabés que ya me mandaron una foto circulando, yo, saben que no me gusta tratar de ni de mufa ni nada a nadie, pero una foto circulando, de quién se sacó una foto con quién y que eso fue parte de la derrota de Brasil. Sí, 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 lo vi, lo vi. ¿La viste? Bueno, está circulando. Estaba Cafú, Roberto Carlos, Ronaldo. Sí, por eso. Yo digo, ustedes saben que con esto yo odio decir si alguien es o no es. Lo único que le pido, nada, a la selección, al Chiquitapia, dejen las fotos para después, muchachos. Nada, por favor, dejen las fotos para después, que la selección juegue y gane. Bueno, así, esta es la postal, Mariano, esto es un fanfest de Río de Janeiro, a ver, algunos se los ve bailando así, tranqui, ahí en Copacabana, pero la realidad es que para Brasil esto es... Lapidario. Es lapidario, es un día de luto para Brasil. Yo sé que Brasil, pero esto no es chiste, estaban discutiendo, una de las discusiones que había en redes, era dónde ponían la sexta estrella, porque ellos tienen el escudo con cinco estrellas, entonces la duda era si ponían tres de... Ahí está el... Había un cuadrito donde ellos tenían que votar, eran tres de cada lado, cinco y una arriba un poquito más grande, había como diseños diferentes porque había que rediseñar el escudo con la sexta estrella. Bueno, por ahora, digo, habrá que llegar a Estados Unidos 2026 para Brasil. Brasil, algo que te escuchaba recién decir con Maxi Montenegro, ¿qué va a pasar con Tite? Bueno, esa es una buena pregunta, es muy reciente todavía la eliminación, habrá que ver si esto no se lleva puesto al técnico de Brasil, teniendo en cuenta que para ellos es un fracaso, es decir, no estaban los planes de Brasil irse en cuartos de final de este Mundial. ¿Jugó mal, Mariano? ¿Jugó mal Brasil o uno siempre como es Brasil espera que realmente sea superior y en campo de juego gole? A ver, lo dominó a Croacia, de hecho hay una enorme diferencia, por ejemplo, de remates, 21 remates de Brasil, 9 de los croatas. Mirá vos. Digo, para tener en cuenta, a veces dicen mucho esos números y a veces no dicen nada, pero en este caso Brasil tiene 11 remates al arco en el partido, un gol, Croacia tiene un remate al arco, un gol. O sea, una pelota que fue al arco fue gol. Impactante ese dato. Entonces, en pases parecidos, 6'93 de Croacia, 6'84 de Brasil. Es decir, la posesión fue similar, faltas 22 de Croacia, 24 de Brasil. Un partido, digamos, muy trabajado en la mitad de la cancha, pero Brasil es un equipo que es capaz de hacer más daño de mitad de cancha hacia adelante por la riqueza de futbolistas que tiene. Ahora, el fútbol es así. Sí. No es como otros deportes donde se da un poco más la lógica. El deporte es ilógico de por sí, pero hay otros deportes donde es mucho más difícil que se den este tipo de cuestiones. Mariano, con respecto a Croacia, ¿esta es la mejor performance de Croacia? No. No. ¿O ha llegado a etapas finales? Llegó a la final. No lo tengo presente, contanos un poco. Croacia fue, en el 98, fue tercero. Ah, ok. Y en el último mundial fue subcampeón del mundo, perdí la final con Francia. Así que su mejor puesto fue 2. ¿Cómo subestimamos eso? O me hago cargo yo por no recordar ese dato y siempre poner a Brasil como el favorito y impensible, porque digo, es cierto, Croacia fue subcampeón, sin dudas. Correcto. Aparte un país con poquitos habitantes, Croacia tiene, ¿cuántos? ¿4 millones de habitantes? Claro. Bueno, y ahí evidentemente sale un gran fútbol. Vamos a ver porque la tristeza no tiene fin, vamos a utilizar una frase de canción maravillosa también de Brasil, lo que te estábamos mostrando en Río, pero también acá hay brasileños que están siguiendo y siguieron todo lo que pasaba con el partido. Estamos en Palermo allí en vivo con Cristian Balbo. Cristian, buenas tardes. Buenas tardes, Mariana, Mariano, y estamos en el FanFest de Palermo una vez más, en la previa del partido de Argentina con Países Bajos. Y acá están, ¿eh? Los brasileños que se están retirando después de haber mirado la derrota de Brasil frente a Croacia por penales. Pero mirá, la sonrisa no la pierden. ¿Su nombre? Taís. Taís. Bueno, ¿qué opinas, José? Eh, soy de Minas Gerais, Belo Horizonte, y muy triste, Brasil perdió. Saludos a los argentinos de atrás, como diciendo, chao. Chao. Ahora yo torço para Argentina, Argentina va a ganar. Ah, dice que ahora van a hinchar para Argentina. Fíjate vos que tu nombre, ¿tu nombre? Daniel. Me llamo Daniel. Daniel. ¿Dónde mora, José? ¿Dónde vive? Yo vivo acá, en Argentina, pero en Brasil soy de San Pablo. ¿Tú te mostrabas que en la mochila, qué es lo que tenés, Daniel? Mira, miren lo que tiene Daniel en la mochila, porque recién hinchó por Brasil, que quedó fuera del Mundial, pero ahora va a volver a entrar al FanFest. Y fíjense lo que tiene, la camiseta de la selección argentina. Se va a sacar la brasileña y se va a poner la argentina. Sí, sí, bueno. Hay que alentar a Argentina. Hay que alentar a los equipos sudamericanos. Sudamericanos, claro. Los últimos Mundiales, siempre los europeos vienen quitando a los equipos sudamericanos, los vienen barriendo y queda solo la Argentina ahora. Sí, solo la Argentina, así que... ¡Chau, Brasil! ¡Chau, chau! No entienden, muchos no entienden, no entienden que Croacia es un equipo fuerte, subcampeón del mundo en Rusia 2018 y se piensa que dejando fuera Brasil avanzamos un paso más, pero hay que ganarle a Holanda primero. Sí, a Holanda y después Croacia y después quizás Francia, no sé, o Portugal. ¿Qué dice usted? ¿Qué tal? Yo lo que estoy diciendo es que vamos a por la revancha con Croacia, que en la última perdimos 3 a 0, ahora vamos a ganar 3 a 0. Ah, o sea que usted lo toma como una revancha con Croacia. Lógicamente. ¿Y tiene para decirlo acá a los hermanos brasileños? Que son excelentes jugadores y cualquiera de los dos merecía ganar porque fue un partidazo. ¡Ay, amo, amo esto! Y ahora Argentina va a ganar y va a traer otra estrellita. Convivencia entre argentinos y brasileños, los sudamericanos que se quedan afuera del Mundial, queda solo en Argentina y fíjense, muchas gracias chicos, chicas. Mirá, fíjense, vamos a entrar, es como entrar al estadio esto, ¿eh? Lo vivimos en el anterior partido con Australia, vamos a ver si podemos avanzar, Valentín. ¿Por dónde querés, Valentín? Bueno, ahora, Cristian, ahí volvemos con vos. En manos, caminamos para la entrada principal, cuando quieras. Ahí volvemos con vos ya para empezar a palpitar lo que está pasando con Argentina porque todavía me quiero quedar con lo que pasó con Brasil eliminado porque es de conmoción. Ya volvemos con vos, estamos con tus imágenes, Cristian, igualmente. Pero lo que está pasando en Río de Janeiro es una locura porque están... Fíjate, esto es la imagen de la derrota para Brasil, es luto. El día de hoy quedaron eliminados en cuartos de final. Y esto, por supuesto, que es la playa de Río de Janeiro, allí en Copacabana, donde no hay festejo, no hay baile, no hay canto, no hay nada. Y la derrota de Brasil por penales que realmente impacta y que uno esperaba que el gran favorito, que era Brasil, finalmente llegara a la final, cosa que no ocurre. Para nosotros, lo más importante, hay gente... No te adelantes a mirar a Croacia porque hoy Argentina tiene su mayor compromiso en esta Copa del Mundo y es con Croacia, es con Países Bajos. Así que, atención, porque te contamos todo el recorrido. Messi y Julián Álvarez. Por eso digo, esquema de Virardo para jugar hoy con Países Bajos en un rato por un lugar en las semifinales, intentando llegar al encuentro con Croacia, que sorprendió al mundo venciendo Brasil. Bueno, y acá, Mariano, te sumo, la verdad es que está escalón y entonces poniendo todo lo que tiene que poner para esta etapa que estamos en cuartos de final. Sí, a mí me gusta el equipo. ¿Te gusta? A mí me gusta, pero estaba analizando también Países Bajos. Sí. Tiene una formación similar, vine a chequear la formación de Países Bajos. Hace un cambio, entra a Bervain y lo saca a David Klassen. Es un poquito más ofensivo de lo que pensábamos, Países Bajos. Un poquito más ofensivo, tiene tres jugadores de punta. Claro. Adelante. Yo pensé que iba a jugar con dos nada más. O sea que quieren ir a ganar y ganar, no es que se van a tirar para atrás. Obviamente quieren ganar, pero asume un poquito más de riesgo, Bangal, con esta formación. Bueno, está bien. Entonces hay que tener un primer tiempo, Darío, donde la Argentina va a tener que... Todo lo que patea al arco, la verdad, hay que rezar para que entre. La verdad, el esquema que plantea hoy de entrada fue el que utilizó en la mayoría de los partidos en los segundos tiempos. En algún momento del segundo tiempo entró Lisandro Martínez en otro partido Pesela para armar línea de tres, lanzar a los laterales. Y Acuña, que se va muy bien al ataque. Y bueno, y depender de la genialidad de Messi. Hoy Julián es el delantero más punzante que tiene la Argentina. Es además el que más presiona, el que más corre, el que más mete. Me parece que la Argentina con este planteo sale a esperar Holanda. Bueno, espera. La sensación que tengo es esa, que sale a esperar Holanda. Bueno, Darío, mira, vamos a ir con Mariano a la pizarra porque vamos a ir con vos también mirando un poco la posición de cada uno de los equipos. Sobre todo, porque digo, ustedes lo cuentan de pico, tienen la cancha y tienen a cada jugador posicionado en la cancha. Para nosotros es clave ver acá, ¿no? Un poco en la cancha cómo están posicionados. Mariano, un poco cómo va a plantar el equipo con lo que contaba Darío. Si vos mirás, la disposición táctica de Argentina es muy parecida a la de los neerlandeses. Fíjate los puntos naranjas. Ah, cierto. Ellos juegan con tres en la línea de fondo. Nosotros también jugamos con tres. En nuestro caso es Cuti Romero, Otamendi y Lisandro Martínez. En el caso de ellos va a ser Van Dijk, el del medio, va a ser Timber, el de la derecha y va a ser Nathan Ake, el de la izquierda. Esos son los tres defensores que tiene. El arquero se llama Andries Knopper, que es un arquero muy alto, 2 metros 2 centímetros. Es muy alto. Después es similar acá, si viene en la mitad de la cancha, Argentina tiene un 5 para mí definido que es Enzo Fernández, con McAllister y Depor a sus costados. Fíjate que tiene abiertos los dos laterales y ellos juegan igual. Mirá. Los dos laterales. Entiendo. ¿Entendés? El que juega por derecho se llama Denzel Danfries, el que juega por izquierda se llama Daley Blin. Los dos centrales se llaman Derron y Frenkie de Jong. Ok. Y arriba juega Cody Gakpo, Memphis Depay y va a jugar Berbain, que es el jugador del Ajax por izquierda. Para mí va a jugar David Klassen. Sí. Que es un jugador más de contención, si bien tiene llegada, pero eso es lo que yo te decía, pone tres jugadores ofensivos arriba, Van Gaal. Son muy parecidas las dos laterales. Las dos laterales. Ahora, Dary, ¿a quién tenemos que temerle hoy en Países Bajos? Y bueno, Memphis Depay es la figura que tiene hoy el seleccionado holandés en la parte ofensiva. Rapco también, Frankie de Jong es el cerebro del equipo, Van Dijk es el emblema del equipo a nivel defensivo. Tiene un buen elenco, Landa. La verdad que tiene una formación pareja en todas sus líneas. Yo digo que es muy equilibrado el equipo holandés, parecido al argentino. El argentino obviamente nos genera el enigma de cómo está Depol. Si juega, evidentemente está bien. ¿Y cómo está Lionel? Si Lionel hace la diferencia como lo hizo desde México hasta aquí. Con Arabia no tuvo un buen partido, pero después desde México hasta aquí fue claramente la figura de la selección argentina. Creo que son equipos muy equilibrados y Messi es el que puede marcar la diferencia, ¿no, Lionel? Bueno, Dary, te liberamos porque ya tenés que ir ingresando al estadio, ocuparte, estar al pendiente. Yo quiero ser Darío Damore hoy, ¿eh? Yo quiero estar ahí con vos, Darío. Llevame con vos, saco conchito. Venite, venite. Llevame. Darío, gracias. Nos quedamos también con tu análisis de manera posterior al partido. Gracias. Dale, dale. Gracias. Beso. Chau, chau, chicos. Bueno, mientras tanto se están preparando. Esperá, una cosa antes de irme a Mar del Plata. Decime las posiciones. ¿Quién va a marcar a Messi? ¿Quién va a marcar a Lionel? Los tres, yo no sé si le van a establecer una marca personal. Porque Messi se suele mover por este sector. Acá están Derrón y Frenkie de Jong. Sí. De Jong juega en Barcelona. De hecho, lo conoce. Lo conoce bastante bien. Los tres centrales de ellos son top mundial. Sí. O sea, Van Dijk, Ake, que juega en el Manchester City. Van Dijk juega en el Liverpool. Sí. Digamos, son jugadores realmente muy buenos todos, de buena calidad técnica. Nada que envidiarle tiene Argentina. Digamos, son equipos muy parejos. Muy parejos. A eso voy. No hay ningún cuco. Digamos, es un partido que por lo menos en los papeles, ojalá que sea bien desparejo a favor nuestro, pero digo, por lo menos en los papeles aparecen como dos equipos que tienen sus elementos, sus armas. Perfecto. O sea, muy equilibrados. No hay favoritos. No hay favoritos. O sea, muy equilibrados. Final abierto. Y mientras tanto estamos recorriendo en todo el país cómo se está viviendo. Esto que para nosotros es una final. En Mar del Plata, Adrián Mauche. Adrián, buenas tardes. Mariana, buenas tardes. Acá estamos realmente una fiesta. Como bien decías, tenemos 32 grados. Un calor que te digo que hay que refrescarse a cada rato. Miles de personas ya en el Fan Fest. Pero hay una novedad en este día, en estos cuartos de final, porque hay un montón de gente que está llegando de este lado, como venimos mostrando en cada partido. Con la bandera de Argentina, con todo. Muchas sombrillas hoy. Está sonando ahora en vivo la banda de Wally, que está en aquel lado de las pantallas. Ah, ok. Claro, claro. Una banda local que está interpretando algunas canciones. Desde este lado. Y mirá lo que es eso. Y de este lado hay otra pantalla. Sí. Y de este lado tenemos Fan Fest con la gente, con los pies en el agua. Bien. Mirando el partido y aplaudiendo, porque en la pantalla aparece Messi. Sí. Y toda esta gente que está también levantando la selección en Mar del Plata. Bueno, ya volvemos con vos, que con vos vamos a estar largo y tendido hasta las 5, porque ya me quiero ir a Catar, que ahí está Hallett Haller. Hallett, buenas noches para vos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mariana. ¿Cómo estás? El placer de saludarte a vos y a toda la audiencia y el equipo. Mucho frío. Lo que yo venía diciendo siempre, vengan abrigados, campera, remera abajo. Y me puse, sí, me puse un buzo para cuidar la voz, porque hay un buzo, como si fuera que estamos en Mar del Plata, a la noche de enero. No sabés el frío que hace. Mirá, no te puedo creer. Bueno, nada. 22 grados. 22 grados, que sirva para jugar un partido no tan, para los jugadores tan exigido, ¿no? Para los jugadores es bárbaro. Para los jugadores está bien. Bueno, está bien, un gran partido. Hallett. Para los jugadores, la temperatura ideal, sí. Bueno, un poco, el clima que se está viviendo ahí a 40, 38 minutos de iniciarse el partido. Bueno, el clima es, los aficionados están llegando, obviamente algunos que vinieron mucho más temprano, pero las puertas salieron tres horas antes y aquí vemos un desfiladero, que muchos que no encuentran en la puerta. ¿Se acuerdan que en otras salidas nos había pasado lo mismo cuando encontramos a la mujer de un jugador? Sí. Que qué puerta es, que qué puerta no, que la aplicación no me abre, que me quede sin batería, que mucho también se colapsan las líneas, entonces no te podés conectar a internet. Y esta es la desesperación de todo el mundo que van, que vienen, que para un lado, para el otro. Pero se está haciendo ordenadamente, no hay ningún problema. Pocos aficionados de Países Bajos, te diría que un 90, 10 argentinas, pero no son todos argentinos. Bangladesh, la India, Pakistán y otros tantos mexicanos que vienen a ver también en nuestra selección. Pero hay muchos árabes también que aprovechan la oportunidad para ver a la selección comandada por el capitán Lionel Messi. Bueno, Hallett. ¿La poquita va la señora? Sí, Hallett, reventa. ¿Todo tranquilo? ¿De dónde son? Sí. De Buenos Aires. Bueno, reventa no vimos en las inmediaciones del estadio. Mientras tanto, aprovecho para quedarme más tiempo abrazado de esta señora reina. No vimos en las inmediaciones del estadio, pero sí hubo mucha en el DEC, en el Centro de Convenciones. Sí. ¿Usted tiene la entrada oficial, no oficial? Sí, obvio. Sí, sí, sí. Y también tengo una camiseta oficial de 1986. ¿A verla? De Ruggeri. A verla. ¿De Ruggeri te la dio? A ver, ¿te la podemos ver? Sí. ¿Cómo es la historia de esta camiseta? Mira, en 1986 fuimos con mi marido al Mundial y ahí entrar a la concentración era mucho más fácil que ahora porque no había tecnología, ¿viste? Vos decías hoy al amigo de Ruggeri, entrabas. Y bueno, y entrábamos y mi marido jugó a las truco, qué sé yo, y yo le mangué una camiseta y me la dio y, bueno, de cábala la usé en 1986 y me la puse ahora. Pero impresionante. Y la mantuviste bien. ¿De quién es? Pero me la pongo igual. ¿Para qué no escuchamos bien? ¿De quién es la camiseta? ¿Quién se la dio? ¿Haled? ¿Quién se la dio? ¿A Ruggeri? ¿A Ruggeri? ¿A Ruggeri? Oscar Ruggeri. El negro Enrique me dijo, si te la ve, te va a pedir que se la devuelva. Y le digo, ya me la pidió en Perú. Te la pide siempre, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo te llamás? Alicia. Alicia, pero es una historia hermosa. Sí, la verdad que sí, hermosa. ¿Y dónde la conserva? ¿Dónde se guarda esta camiseta? Me la guardo y cada cuatro años. ¿En el rompero, en una caja? ¿Dónde? No, en el placar. ¿Las polillas, digo? No sé. No, no, está bien guardada. Está bien guardada. Y bien conservada. Solo que se destiña con el lavado. ¿Y mi marido llegó algo también o no? Mi marido llegó otra, que creo que era de Trollio, no me acuerdo. ¿Y la tiene? Sí, pero ya no le entra. No, 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 no. Como tengo yo el buzo. Claro. Bueno. Se están riendo en el piso. No, no, no. Es una historia espectacular. ¿Esta es tu cabala? Esta es mi cabala. Y espero que sirva, porque encima hoy Brasil quedó afuera. Vamos, vamos. Gracias, Alicia. Sí, te coca. Vení del país las maravillas. Gracias. Un beso para esta. Sí, Mariana. Jaled, amo que cada vez que salís con nosotros en el diario de la tarde al aire, tenés una, así, al vuelo, casás una historia y es bárbara. Tenés, a ver, una mujer de Buenos Aires que tiene la camiseta original de Ruggeri del 86, que se la dio Ruggeri. Nada, listo. Ni que lo hubiésemos producido hubiese salido también. Pero ni armado, sí. No, increíble, increíble. Te juro por Dios que no está producido. Pero ya sí, ya sí. No, bárbaro. Jaled, entonces me decís, no hay reventa, evidentemente todo el mundo, el que tiene entrada no la quiere largar. El que tiene, no, claro, cotizan en bolsa estas entradas ni dólar catar para los argentinos o aficionados que las tienen. Sí pasó en las afueras. Por lo menos acá la información que nosotros tenemos es que no hubo reventa en las inmediaciones del estadio. Es lo que nos llevó a nosotros. Seguro que algunos que otros sí, pero bueno, solo la información con los argentinos que estuvimos preguntando fuera de cámara no estuvieron con este tire y afloje para conseguir entradas para entrar hoy. 80.000 espectadores, 85.000. Yo creo que va a haber lugar, vamos a ver nosotros ahora cuando entremos, qué hay dentro del estadio, si vamos a estar muy apretados o con lugares vacíos. Bueno, y Jaled, una más, así ya sabemos también que tenés que ir ingresando al estadio. Todo lo que es esposas de jugadores, familiares y demás, ya los viste entrar con tiempo, todo mejor organizado, porque la otra vez había como medio complicaciones para poder entrar. Bueno, siempre vienen con tiempo, pero alguna que otra quizás te la cruzás, que viene medio tarde, que quizás estaba con el make-up, pero ya faltando media hora están la mayoría de familiares y todo aficionado está adentro. Quedará un 20% por entrar, porque todos vienen con tiempo y la ansiedad de querer estar adentro, bueno, ya poniendo las banderas, camisetas y demás. Jaled, del otro estadio donde jugó Brasil, ¿están cerca? Estaremos a unos 45 minutos, por ahí, 50. Ah, bueno, está, está, si no tanto. Porque, digo, ¿se sintieron los coletazos ahí en la zona de la derrota de Brasil, la salida de Brasil del Mundial? Mirá, nosotros lo miramos en el sector de prensa y ahí se gritaban los goles, la mayoría hinchando por Croacia. Siempre, generalmente, uno se aferra al más débil, en este caso Croacia, no futbolísticamente, porque juegan muy bien, pero bueno, tienen menos historia que Brasil en los Mundiales. Lo mismo pasa con Marruecos. Vos le preguntás a la gente, todos hinchan por Marruecos. Porque, bueno, es como la selección que todos queremos que le vaya bien, sacando, obviamente, a Argentina. Pero acá no se escuchó porque estamos en Lusail, que es un lugar muy alejado del centro de Doha, entonces prácticamente no se escuchó nada. Jaled, te liberamos ya para que ingreses y puedas. Queremos ser Darío Damore, queremos ser Jaled Hallard todos hoy. Nos colgamos de voz para estar ahí adentro del estadio. Un beso grande. Un beso, Mariana. Un beso. Ya voy a Rosario, ya voy, pero quiero, Mariano, un poco que nos cuentes qué es lo que vamos a ver hoy. O sea, un equipo muy parejo, ambos equipos. Sí, generalmente lo que vimos de Países Bajos, de Argentina, ya sabemos cómo juega Argentina. Lo que vimos de Países Bajos es que es un equipo que no toma el protagonismo en los partidos. Vangal no es un técnico que tome el protagonismo, es decir, que se aferre a la tenencia de la pelota. Es un técnico que, generalmente, sus equipos ceden la tenencia de la pelota al rival. ¿Pero qué espera que cometa un error? No, no, para mí Argentina va a tener mayor posesión de pelota, imagino, estimo, espero, que Argentina sea el que maneje la pelota. Y ellos van a esperar para salirnos a contraatacar. Además de Messi, ¿quién debe lucirse hoy, Mariano, indefectiblemente, en este esquema de juego de Scaloni? Este, para mí, porque acá el equipo necesita equilibrio. Para mí el duelo va a estar entre Enzo Fernández y Frenkie de Jong, que es para mí el volante más importante que tiene Países Bajos. Si bien los tres que juegan de punta son muy buenos, el eje es en la mitad de la cancha. O sea, este partido va a tener mucha gente en la mitad de la cancha, va a haber mucha gente por ahí, va a ser muy difícil pasar por ahí. Bueno, vamos a cómo se está viviendo, ya fuimos a Mar del Plata, en Cátar, que están todos entrando al estadio. ¿Cómo lo están viviendo en Rosario? Joan Adón, buenas tardes. Mariano, equipo, buenas tardes para todos. Con muchísimos nervios, con un nudo en la garganta, en la panza, sí lo estamos viviendo en Rosario, con muchas ganas de que comience ya y que, por supuesto, nos llevemos una alegría. Esperemos que el suplicio sea menor que lo que tuvo que pasar Brasil y Croacia. Y nos vinimos al Cairo, porque para esta instancia del Mundial, la Municipalidad de Rosario puso pantallas. En el Cairo, el bar tradicional, también muy futbolero, con una historia con Fontana Rosa, otro en la Florida y otro en el Museo del Deporte. ¿Por qué priorizamos este? Por el aire acondicionado, porque claramente la temperatura es altísima hoy a la tarde y la gente vino a reunirse y a comer. Algunos vimos que están tomando una cervecita. Incluso Fontana Rosa está acá, no le pusieron la camiseta, le falta a Fontana Rosa la camisetita de Argentina para hinchar. ¿Y los que vinieron más temprano? Sí, Mariana. No, digo, capaz que es Cábala no ponerle la camiseta, digo. Habría que preguntar ahí a los dueños del local. Y ahora vamos a preguntar. ¿Qué parece? ¿Cómo están? ¿Cuáles son las expectativas para hoy? Y para hoy va a ser duro, pero vamos a ganar, ¿eh? Ganamos. No llegamos a los penales. Esperemos que ganemos en el partido, que es lo fundamental. Pero la alegría máxima la que tuvimos hoy con Brasil. ¿Están contentas? Re, la verdad que sí. Sabíamos que no íbamos a ganar. Sabía que Brasil no ganaba. Había gente que no sabía por quién hinchar. Brasil, Croacia, ¿quién nos convenía? Sí, Croacia, obvio. Siempre hay que eliminarlo. Al rival siempre hay que eliminarlo. Te veo que tenés muchos rosarios ahí puestos. ¿Es la Cábala? Totalmente, totalmente. Este es que acompaña todo el partido. ¿Estás a Dios y a Messi? Sí, a Messi y a Dios, sí, obviamente. Bueno, ahí entonces, un último paneo te pido. Entonces, ahí es uno de los puntos fuertes donde se va a vivir el partido ahora. En media hora exactamente. Totalmente. Tenemos hasta la Copa del Mundo, la réplica acá. Los chicos que se están tomando entre una limonada y una cervecita. Está muy bien. También, con mucha expectativa y ganas de ganar hoy. Bueno. Sí, la verdad que sí. Ilusionado con la Argentina. Vivimos con la escaloneta a full. Así que, la verdad que hoy hay que disfrutar de lo que estamos jugando. Así que, vamos hoy a Argentina. Muchas gracias. Ve, Joana, ya volvemos con vos allí. Otro de los puntos en los que estamos trabajando en vivo. En Rosario también, cómo se vive la previa. 30 minutos exactamente. Mariano, ya voy con el tiempo, porque la ciudad es un horno, pero, como digo, estamos a 30 minutos. Contanos un poco de tu experiencia. ¿Qué está pasando en estos 30 minutos previos dentro del vestuario? No, probablemente, a ver, los jugadores, si no están todavía en la cancha haciendo los trabajos precompetitivos, lo están terminando en este momento. Bien. Los jugadores salen en esos estadios a hacer trabajos precompetitivos adentro de la cancha y después vuelven al vestuario para ya ponerse la camiseta con la que van a jugar. Usan ropa de entrenamiento, después se cambian la camiseta. Cuando terminan de hacer esa entrada en calor, que si nosotros la hiciéramos, terminaremos fundidos antes de empezar el partido. Si nosotros estamos en este nivel de tensión, me imagino para ellos hay que hacer todo un trabajo enorme, ¿no? Para alinear tensión. Sí, ya están concentrados. A esa altura están bien concentrados, están enfocados, tratando de enfocarse en el partido, de no distraerse, de hacer los movimientos que tienen que hacer, que son muy importantes para después no lesionarte cuando arranque el partido. Sí. Y ya lo que está hablado, está hablado. A esa altura no se habla nada más. Ya está. Bueno, mientras tanto, vení, seguime porque me voy con Halfin, me voy con Sergio Halfin. Hola, Sergio, buenas tardes. Hola, Mariela. Gracias por haber venido, por quedarte con nosotros. Escúchame, ¿a esta hora en qué temperatura estamos? Se llegó a la máxima estimada que era de 38. Sí. Tenemos 38 grados y podría seguir escalando y aproximarse y mucho a los 40 grados aquí en la ciudad. ¿En serio? ¿Pero qué? ¿Para la próxima hora? Sí. ¿Para el momento en el que empiece el partido, el momento más caliente, 40 grados? De las 4 a 5 de la tarde vamos a estar cerquita de los 39 o 40 grados en la ciudad. Una marca de las más altas registradas en el mes de diciembre para la ciudad, así que... Y no es sensación térmica lo que estás contando, es temperatura. No, no, no. Real medida. Decí que la humedad bajó un poco y no se... la térmica no se ha disparado. Está igual a la temperatura, pero podría haberse disparado un poquito más. Ahora, el interior, nos alejamos un poco de la ciudad y hay 40 grados. Unín, que no está muy lejos, 40 grados hasta ahora, Bragado, Pergamino, Ramallo, Los Toldos, todo el norte de Buenaviense con 40 grados. Es que la parte del mapa este del centro de la Argentina, toda roja, no hay nada, no cafa nada. No, no, no. Todo el centro y norte del país con, te digo, una hora de calor impresionante. Lugares como Santiago del Estero a esta hora y Formosa, 44 grados y medio. Impresionante. Intentando superar al valor de ayer que fue de 45 grados en Formosa, hoy tal vez esté un poco más arriba. Córdoba capital a esta hora, 40 grados, igual que Rosario. O sea que a las 4 de la tarde, cuando empiece el partido, 40 grados vamos a clavar en la ciudad de Buenos Aires. O cerquita, 39, 40 en la ciudad o en algunas zonas cercanas a la capital. Pero, atención, a la tardecita, Buenas Noches, o sea de 19, 20 horas, podrían llegar algunas tormentas. Bueno, atención con eso. Mientras tanto, ya con esta imagen que vamos a mostrarte, claro, es Parque Centenario, es otro lugar de Fan Fest y donde yo creo que en cualquier momento Carlos Estrione va a ser lo mismo que el resto que está ahí. Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás? Mal, mal. La verdad que mal. Decilo, está bien. Yo te pregunté. Sergio hoy es mi peor, Sergio Halfin hoy es mi peor enemigo. El día es imposible. Imposible. La envidia que tengo de todos estos pibes que están acá. Sí, pero Carlos, esperá, te quiero ver en pantalla. No, no, quiero verte a vos. Ponete en cámara. Escuchame, amor. Sabés lo que te quiero yo a vos, ¿no? ¿Por qué te dejaste la corbata? Claro. Amor, amor. No, no, la corbata no. Hoy está permitido sin corbata. Yo sé que sos un Latin lover, pero sin corbata hoy. Pero es la de la selección. Ah, escábala, no. Entonces, déjatela, déjatela. Morite de calor. No hubiésemos empezado por ahí, hombre. Que escábala. Morite ahí. El cariño enorme para Lili Caruso ahí en el piso con el aire acondicionado. Mi cariño de siempre. Yo te amo, a ver. Pero la verdad, para contar... Espero para el café. Te espero para el café. Lo disimulás bastante, Lili. Escuchame, pero igual para contarles, de verdad. En la cábala son las cábalas. Porque estamos en este fan fest en... Es así. Obvio. Estamos en este fan fest de Parque Centenario. Si hay que ir con gorrito de lana... Claro, hay que ponérselo. Hay que ponérselo. Claro, obvio. Yo he ido a la cancha así también. Después lo tirá, porque después algún día se corta. Pero bueno, seguíla, seguíla. Completamente. Bueno. Por eso es que mucha gente repitió el lugar Parque Centenario. Aquí donde estamos, aquí a mis espaldas está la pantalla gigante. Pero quisimos venir a mostrarles esto, que son los pibes disfrutando un poquitito de esta fuente. Que la abrieron alrededor de las 3 de la tarde desde entonces abierta. Porque, chicos, el calor es insoportable. Está buenísimo venir a ver el partido acá para abrazarte con desconocidos, para vivir el clima de la cancha. Si podés verlo desde tu casa con un ventilador o con un aire. Mire, quedate, porque de verdad, así como Sergio decía, se sienten los 38 grados hoy. Sobre todo el viento. Aparte, este evento de olas de color comenzó el domingo. Y el pico máximo de esta ola de color lo estamos alcanzando ahora, al momento del partido. No tuvimos en la ciudad este valor de temperatura en los días previos. Tuvimos 34, 35 grados, no mucho más. O sea, 38 grados y puede seguir escalando, llegando a la máxima a la hora del partido. A la hora del partido, bueno, bien calentito para esperar todo. Carlos, ahí mientras aprovechan con el agua un poco entre jugar y también refrescarse, toda la parte de la pantalla está ahí detrás, ¿no? Lo que nos está mostrando ya la gente de fondo que ya está preparándose. ¿No está en el raso del sol, Carlos, ahí? No me decís, pero... Sí, sí, es que por eso te decía, mirá, te vamos a mostrar un poquito, salimos de lo que es la fuente, el tradicional paseo que tiene aquí, Parque Centenario, que es divino, es un parque que estaba de verdad. Está, estaba re bien, re bonito. Se nota cuando, sí, sí, viste, cuando se ponen a ocupar el lugar. Mirá, vamos a tratar de pasar y te voy a mostrar cómo es el FanFest que quiero hacer, iba a ser una comparación, pero iba a ser bastante fea. ¿Viste cuando vas por la ruta, los días de calor? Ajá. ¿Dónde están todos los... cuando vas a Mardel, viste que hay un montón de... A ver, porque voy a hacer una comparación que puede ser normal, pero la digo con mucho afecto. Yo tengo miedo. ¿Viste las vacas que se ponen todas abajo de un... ¿Viste que se ponen abajo de la sombra del árbol? Sí, sí. ¿Y las tenés todas en fila, una al lado de la otra? Bueno, mirá, mirá cómo está el FanFest. Como ganado está el FanFest. Con el cariño de siempre. Como el ganado está el FanFest. Perdón, ¿eh? Está bien, pero con amor lo decimos, sí. Con amor, claro, mirá, mirá dónde está toda la gente, mirá. A ver. Mirá. Chicos, acá está el centro. Acá, mirá. Y están todos atrás. Y están todos atrás. Claro. Ah, la locura. Mirá acá, mirá acá. Eh, vengan para acá. Vengan acá, que es el centro. Vamos a saltar acá. No los llamés. Dejalos ahí a la sombra, con la copa de los árboles, ahí, un poquito de sombra. Claro, es que muchachos, yo sé que el FanFest... Pero, ¿a quién se le ocurre poner la pantalla ahí? ¿No podía ir un poquito más cerca a la pantalla de los árboles? Digo, nada, se me ocurre. Te pregunto. Hay un tema con el sol, May. Lo ponen de esta manera porque si no el sol te da de frente y te tapa toda la pantalla. De esta manera se ve perfecto. Pero claro, te da el sol de frente. Lo cierto es que nadie pensaba, más que el desgraciado, más que el desgraciado de Halfing, nadie pensaba que iba a haber este calor. El culpable. Y te voy a decir una cosa, Carlos, y en un ratito vuelvo con vos que ya voy a salta. Encima, pará, vení, vení, diré, mirá. Mirá la Halfing acá. Tiene una... No disfruta. Que escuchá, no te voy a contar. Tiene una camisa con los colores de la selección, pero fondo azul y corazones blancos. Claro. No, no. Lo vi, es la Harry Style. Es la de Harry Styles. El Harry Style del conurbano. Son 86 corazones. Son 86 corazones. Sí, 86 son. Contados hoy por Facu Pastor. Facu Pastor hoy. Sí, si te los contó Facu, te lo creo. Sí, te lo creo. Te lo creo. Sí, Mariana, cree. No, creo, creo. Bueno, ya volvemos ahí con vos, Carlos. Vamos a aprovechar y vamos a ir a Salta con Facundo Cuesta. Ah, mirá qué lindo, Facundo. Hola, Facundo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Mariana, compañeros, ¿cómo están? 31 grados en la ciudad de Salta. Alcanzamos los 34 hoy. Una locura. Por eso nos vinimos hasta acá, hasta el balneario municipal Samena, donde se va a transmitir el partido, ¿eh? Miren lo que es, miren lo que es. Ah. Para, escucha, Facu. ¿Puedo? Hermoso. Yo me tiro a esa pileta y desde la pileta puedo ver el partido. Sí, sí. ¿Querés que me meto? Me meto, mirá. Metete. Me meto. Nos vamos al agua. Sí. Mirá, y vamos para allá. Dale. Acompáñenme. Porque está lleno de gente, de familias. 36.000 litros de agua tiene esta pileta. Es una locura. Exacto. Muchísimo. 36.000. Muchísimo. Sí, 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 sí. Es una gran cantidad. La gente empezó a llegar tarde, ¿eh? Nosotros pensamos que llegaban a las 12, pero empezaron a llegar un poquito más tarde. Pará, ¿y la pantalla? Mirá, ahí atrás mío se va a ver el partido. A ver. Ah, pero... Ahí, 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 ahí. Ah, pero... O sea, puedo seguir acercándome yo, ¿eh? No, no está, pero se ve perfecto. Gracias ahí a tu compañero en la cámara. Se ve perfecto. Sí, 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 sí. Mirá, con gorra. Y acá tenemos los padres. Un padre, por ejemplo, con su hijo. ¿Va a disfrutar el partido con su hijo? Sí, vamos a disfrutar el partido con mi hijo, mi señora. Hola, ¿qué tal? ¿Para qué no te sirve? Para 24, Mariana Contartesi. Ah, 24. Saludos. Acá de Salta. Gracias. Así la familia que se acerca, disfruta. Los saluda a ustedes porque estamos en vivo y disfrutando del partido de la selección que en minutos nomás arranca. Bien. ¿Contentos por la derrota de la selección? A ver, espera, espera, que tengo un invitado especial. No, no digas... ¿Quién es tu jugador favorito? Messi. ¿Messi? Sí. Ay, lo amo. ¿Y solo Messi o algún otro? Messi, Cristiano. ¿Messi, Cristiano? Cristiano no es de Argentina. ¿Ah? Cristiano no es de Argentina. No importa. Bueno. No importa. Qué sabe. Buenísimo, listo, listo. Perfecto. Facu, espera, no preguntes sobre Brasil festejo ni nada, ¿eh? Vos nada. Nosotros acá... Ah, bueno, listo, listo. Nosotros acá, tranju... No festejamos desgracias. Tranju, que es cierto, no celebramos desgracias ajenas. Nada. Nosotros tenemos 90 minutos para jugar, así que después lo charlamos eso. Facu, nos quedamos con tus imágenes y volvemos en un ratito porque vamos a estar con vos todo el tiempo, ida y vuelta, para ver cómo lo viven. Pará, me encantó esta propuesta. En Salta, desde la pileta, van a ver el partido de la selección. Mostrame al final la pantalla, por favor. Gracias, mi vida. Mira lo que es eso. Nah, es... Salta, te digo, ganó por goleada la mejor puesta para ver el partido hoy. Con 40 grados y desde la pileta disfrutando a la selección argentina. Quédate, Facu, que ya volvemos con vos. Bueno, Sergio, evidentemente, digo, el horario repetí que vamos a tener la mayor ola de calor cuando empieza. Esto arrancó el domingo pasado, la ola de calor, toda la semana. Y el pico máximo de temperatura de estos 6, 7 días de calor lo estamos teniendo ahora en la ciudad con 38 grados, rumbo a casi 40, que podría ser la máxima esperada para las 4 de la tarde. Bueno, impresionante. Ola de calor que, digo, más allá de este contexto que estamos de celebración y de disfrute, que la selección está jugando los cuartos de final, ¿hasta cuándo se extiende la alerta roja? Bueno, hasta el domingo con un leve alivio temporario mañana, porque ¿qué pasa? Hoy podríamos tener algo de lluvia a la noche, un cambio de viento al este, que haría mañana bajar algunos grados, la máxima a 33, para subir a 36 de vuelta el domingo. Con tormentas a la noche y ahí sí, cambia el viento al sur, viene un frente frío y la semana próxima, por lo menos lunes y martes, mucho más agradable, con mínimas de 17 grados y máxima de 29 a 30. Yo quiero recordarles que estamos en un fin de semana extra largo, que hoy es feriado puente, que estamos todos manija con la selección nacional y que Mar del Plata explota de turistas y explota ese fanfest. Adrián, te escuchamos. Mariana, otra vez, Mar del Plata, la hinchada más grande del país. Hay aproximadamente, te digo, 100.000 personas entre la playa y el pasto, increíble. Gracias a Dios, se acaba de nublar un poquito, está, te digo, un vientito, está corriendo. Te digo que no hay nada más refrescante que lo que acaba de pasar. Se nubló un poco y esto ayuda muchísimo porque hacía mucho calor, estaba muy, pero muy pesado. Mariana, pero acá está toda esta gente en el pasto y ya quiero mostrarte, acá con nuestro camarógrafo, más allá de la extensión que tiene, como siempre, que ya estamos acostumbrados, cómo es el otro lado, porque es impresionante la cantidad de gente también que está, porque se agregó una tercera pantalla, como veníamos anticipando, y hay un montón de personas y turistas que mirá cómo se trajeron la reposera y de espaldas al mar van a ver el partido Argentina frente a Países Bajos, con un refuerzo de guardavidas, un refuerzo también de prefectura que está trabajando en el mar por cualquier inconveniente, un gran operativo de seguridad. La verdad que es impresionante lo que está ocurriendo, la cantidad de gente que hay y bueno, ya se viene el partido en minutos. Claro, ahora, yo tengo que decir hasta ahora que Mar del Plata tiene la mayor convocatoria en un fanfest, que Salta tiene la mejor propuesta entre refrigerarte y mirar el partido y que, bueno, la ciudad de Buenos Aires, nada, pobres triones, pobre triones, pobre balbo, les dimos la peor, chicos, los amamos igual, pero al rayo del sol, profesionales absolutamente. Nos quedamos con estas imágenes, Adrián, porque estamos también con tus imágenes. Como estamos a 14 minutos de que empiece el partido, necesito saber cómo Argentina va a plantar este equipo, Mariano, ¿qué vemos? ¿Qué vamos a ver en los próximos 90 minutos? Yo creo que vamos a ver mucha tenencia de Argentina, vamos a ver adelantado permanentemente a Molina y a Acuña por los laterales. Acá se plantea un duelo porque Molina va a ir y Dalai Blint, que es este lateral de ellos, también va a venir, entonces acá se va a plantear. Voy a agarrar a Escalón. Y lo mismo va a pasar por el otro lado. Acuña va y Denzel Danfries también viene. Entonces acá va a haber un juego de poder, digamos, en la mitad de la cancha, a ver quién se impone. Lo que pase acá va a ser clave, para que después, sí, estos tipos te terminan definiendo posiblemente el partido, pero de tres cuartos de cancha para adelante. Claro. Es un técnico muy inteligente, Luis Pangal, muy inteligente, sabe plantear los partidos. Nunca parió un partido en Copa del Mundo, él está invicto en Copa del Mundo. Nosotros lo sacamos por penales en Brasil 2014. El partido técnicamente terminó empatado 0 a 0. Él está en Copa del Mundo, está invicto. Bueno, Leonel, en vos, Escaloni, en vos ponemos todas las fichas. A mí me gusta el equipo que planteó Escaloni. Sí, sí, a mí me gusta. Cuando dice, ya vamos a ir allí a la zona de Palermo, pero cuando Darío comenzaba desde Qatar y decía un planteo bilardista. Porque Bilardo jugaba así. Aquellos que no, a ver, éramos chicos o no seguimos el fútbol. ¿Cómo es el planteo? Bilardo jugaba así, jugaba con tres centrales, jugaba con laterales y jugaba con un mediocampo así, con Maradona y con Valdano arriba, con Burruchaga, con Justi, la mitad de la cancha, con Batista. Digamos, el planteo es similar. Por eso dice, esto medio que lo, no sé si lo inventó, pero acá en Argentina lo instaló Bilardo. Claro. Esto de jugar con 3 barra 5. Y Vangale está copiando entonces también. Sí, creo que el fútbol es una evolución cultural. Hay cosas que sí, es tan clara quién las inventó y hay otras cosas que no se sabe, se van adaptando sistemas. Bilardo ha sido un precursor en todo este tipo de cosas. Y hay mucha gente que lo ha copiado, obviamente. Bueno, y este dato entonces que, a ver, Países Bajos no ha perdido, en Copas del Mundo solamente han sido eliminados mediante... Vangal. Ah, Vangal. Vangal, no Países Bajos. A Países Bajos le ganamos la final del 78, por ejemplo, en tiempo suplementario. Nunca le pudimos ganar en los 90 minutos. Bien. Le ganamos una vez en tiempo suplementario y otra vez por penales. Las otras veces hemos perdido. A ver, que la historia cambie entonces a nuestro favor. Bueno, mientras tanto, estamos allí con Cristian Balbo en Palermo. Cristian, ¿estás a resguardo, por lo menos, del sol? Estamos a resguardo del sol, pero observen esto, miren. La verdad que estamos disfrutando muchísimo. Miren lo que está haciendo Vanessa. Está pintándole los pómulos a cada uno o a los hinchas que quieran hacerselo con distintos colores. En este caso nos eligió por qué está pintando con color negro y no con los colores de la bandera argentina. Vanessa, ¿qué estás pintando? ¿Qué tal? Hola, el logo de Messi. Ah, el logo de Messi. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Vanessa, ¿por qué pintaste ya en lo que va de la tarde? No, no sé. Unas cuantas. ¿Teniste la cuenta? Sí, sí, ya está. El logo de Messi. Miren qué lindo. La verdad que muy lindo lo que están haciendo acá. Bueno, ustedes lo decían recién, lo decía Sergio Halfin. 38 grados de temperatura, pero realmente no deja de sorprendernos. Te digo, cerramos los ojos y es como si estuviésemos en Cátar, en el ingreso al Estadio Lusail, porque primero por la temperatura y después, observen esto. Creo que esto va a ser récord. La cantidad de gente, pese a las altas temperaturas que tenemos, que está acercándose aquí a la esquina de Sarmiento y Libertador, para disfrutar de este partido, este cuarto de final, realmente es impactante. ¿Qué tal? Hola, hola, hola. ¿Vienen del norte argentino? Sí, de Jujuy. ¿Es de Jujuy? Aquí a la FanFest de Palermo. Sí. Están viviendo acá, opinión especialmente estos días, y justo les da la posibilidad de disfrutar de este partido. Somos residentes de acá. Tenemos la llamita viajera y tiene la camiseta de Messi. Muy bien, miren la llamita con la camiseta de Messi. La llama con la camiseta de Messi, qué lindo. Me encantó, muy linda. ¿Cómo te llama esta llama? Yami. Yami, miren la llama que Yami. La llama que Yami, es muy bien. Alentando a Messi, por supuesto. ¿De qué localidad de Jujuy soy? No, soy de Salta, Rosario de la Frontera. Ah, muy bien. Una jujenia y una salteña. Entonces, bueno, bienvenidas a disfrutar de la FanFest de Palermo. Muchas gracias. Bueno, genial. Mirás la cabeza, te digo. Familias completas que ya están acercando. Chicos, chicos. ¡Vamos a López! ¡De Mallorca! ¡Qué clima, eh! ¡Qué clima realmente empieza a arizarse la piel! Vamos por la cábala. Vamos por la cábala a acercarnos. Dale, vos dale. Al equipo, vamos a acercarnos aquí al equipo. Vamos a acercarnos. ¡Eh, eh! La manito no. Vení, vengan por acá. Miren esto. Miren por acá. Esto es cábala ya, Mariana. Tenemos que volver a hacerlo porque así ganamos con Australia. Acá tenemos en exclusiva para A24. Con la selección argentina. Mirá, los tenemos a todos, ¿eh? Los tenemos a todos aquí. Así que nos vamos a acercar. Me pongo por aquí. ¿Eh? De nuevo. Ahora cuando la señorita se tome distancia y hacemos la cábala del anterior partido. Miren. En exclusiva para A24 con toda la selección, Mariana. Sí. Acá en el ingreso de la FanFest de Palermo. Pero la FanFest. Y Cristian. Con todos. Con todos celebrando. Bueno, dale la foto. Pará, pará, Cristian, que te tengo. Es cierto, la cábala porque la otra vez te mandé la foto. Pará. Pará. Por favor. Pará, 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 pará. Que te tengo que sacar. Parezco fantino, chicos. Pará, pará. Ahí está. Dame un segundo. También con el mismo camarógrafo. Ahí está. Miren. Listo. Ya te la mando. Excelente. Muy bien. Vamos a hacer un lujo, un lujo. Mirá. Bueno, a ver acá. Saben que les quiero contar algo muy importante. ¿Qué? Hay muchos puestos de hidratación. Fundamentales los puestos de hidratación. No se puede tomar alcohol. Esto es como estar en Doha. No se puede tomar alcohol dentro de lo que es la FanFest. Si venís con tu cerveza o con lo que sea, lo tenés que dejar afuera. Baños químicos. Importante, fíjense también, los árboles. Mucha gente que está a la sombra de los árboles. Es una plaza que tiene una cantidad importante de árboles. Esto invita a poder también estar a la sombra con esta alta temperatura. Y cuando llegas te dan esta banderita que tengo aquí en mis manos. También estaban entregando algunas cornetas. Sí. Fíjense ustedes en el ingreso. Revisan el personal de prevención. Miren esto. Es como el ingreso al estadio. Miren el vallado. Y la gente que ingresa, ingresa, ingresa. Más que el partido de Argentina con Australia. Esta es la postal. Miren. Así, ¿eh? Sí. La verdad es que una belleza. Lo único, Cristian, es que evidentemente, digo, con 39 grados de temperatura, lo que hay que tener en cuenta es que la hidratación en los puestos que contaste es clave. No, fundamental. Fundamental la hidratación. Y también, fíjense, muchos vienen con paraguas inclusive. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Viniste con el paraguas? Sí. Me da un poco vergüenza. Vamos, selección. Acá miren, miren cómo avanza la gente. Algunos que vienen con paraguas también, Mariana. Acá viene con la familia. Miren, la nena que está tratando de ingresar. Revisan las mochilas, fíjense, para evitar que ingresen con alcohol, con latas de cerveza, sobre todo. Se las quitan, se las retiran, les piden que tomen distancia y la tomen de la mano del frente de la Vía Libertador. Que acá en la FanFest no pueden ingresar con alcohol. No, está bien. Porque la verdad, Cristian, cada uno en la intimidad decidirá la forma como que quiere beber alcohol, pero cuando estás en un lugar público, con chicos y todo, la clave es estar cuidados. Mirá lo que te regalan. Todo esto es, exacto, es importante lo del alcohol. Mirá, a ver, ¿y qué regalan? A la gente le están regalando. ¿Cotillón? Le regalan de todo. A ver, ¿qué es esto? ¿Cómo se coltó el cotillón? Esto está fantástico. Porque te regalan el cotillón, la corneta, la valerita argentina. Hola, ¿qué tal? 2 a 0 Argentina hoy. 2 a 0 Argentina. Bien. Bueno, esa es tu premonición. Sí. Con el rostro pintado. Todo, el pelo. ¿De dónde son? Yo soy de Recoleta, no, yo vine sola. Recoleta Palermo, o sea, te quedó un paso y a disfrutar del partido. Exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y acá qué te ponen? ¿Esto cómo es? Sí, ¿cómo es? ¿Cómo es esto? A ver, si tú comemos acá con el calor. Ah, mirá. ¿Qué tal? Te luquean todo. Ah, te queda hermoso. Hermoso, hermoso te queda. No, pero mirá, fíjate vos, así, así, fíjense ustedes, ¿no? Realmente, un 10 para destacar la organización de la FanFest Palermo. Sí, sí. ¿Qué cresta que te enganchaste, Cristian? Una cresta hermosa. Escuchame, quedate ahí un ratito, Cristian. Ya vuelvo con vos. Es parte de la fiesta, ¿eh? Me voy a los Estados Unidos a ver cómo están esperando la previa. Estamos a cinco minutos exactamente. Adrián Sack, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Mariana. Acá estamos con toda la expectativa, absolutamente. Vos no sabés lo que es la gente, un hervinero. Para, Adrián. Y vamos a tratar, a tratar... Bueno, para, 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 Adrián. Estoy muy joven, hoy estoy. Escuchame, escuchame a mí. Adrián, todavía no empezó el partido y estás dispónico, amor. ¿Qué vas a hacer para cuando termine el partido? ¡Argentina! 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 Y va a estar difícil. Hay mucha gente. No puedo hacer nada. ¡Argentina! 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 Adrián, no te da bola, Adrián. Vamos a hablar con Andréa. Adrián, dejálos. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué? Mirá, estoy con la chica de la otra vez. ¿Te acordás de Andréa? ¡Ah, sí! ¡Chimichurri! ¡Chimichurri! ¡Y grita chimichurri porque es la cábala! ¡Chicos, por Dios! Siempre que dices chimichurri ganamos. Bueno, ahí estamos. Pero Adri, por favor. ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Vos sos nuestra cábala desde Estados Unidos. ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Ahí están! ¡Ya vamos a salir! ¡Vamos, Argentina! Yo te digo, Adrián, ¿están con alcohol ahí o están todos con agua mineral? La gente está enloquecida, están todos mirando. Sí. Hay gente que está medicada. No, no, es una locura. Sí, no, ya nos damos cuenta. Ahí vuelvo, ahí vuelvo yo. No, nos damos cuenta. Ahí vuelvo, ahí vuelvo, ahí vuelvo. Pará, ahí vuelvo, ahí estoy. Pará, que me pongo acá. Ahí. Sí. Ahí estamos perfectos. La gente ve a sus ídolos, a nuestros ídolos, y se enloquece. No, no, no pueden dominarse realmente. Muchísima ansiedad, más que los demás partidos. Es lógico, con la dificultad creciente que implica el rival, ¿no? Acá, te digo, los Estados Unidos en la televisión nos tiran abajo. Dice que el equipo de Luis Vangal, los Países Bajos, justamente lleva todas las de ganar porque vienen 17 partidos invictos. También nos dicen que Argentina nunca le ganó a Países Bajos o a Holanda. En el tiempo reglamentario, en toda la historia. Uy, mirá cómo están todos. Esto es una locura, es una locura. Bueno, así estamos con Adrián. Adrián, ya volvemos con vos. Vamos a también estar viviendo y palpitando. Tengo que decirles que lo de Mar del Plata, estamos con tus imágenes igual, Adrián. Así en todo lo que es la previa, estamos a tres minutos del inicio del partido. La verdad es que en Mar del Plata es impresionante la convocatoria. Adrián Mauchi confirmaba, 100.000 personas están ahí en las barrancas, en la zona. Aparte, ahí estamos viendo la gente. Cuando dan vuelta a la cámara, está de fondo el mar. O sea que tienen, además de la pantalla, de fondo de la pantalla, una imagen preciosa que es la del mar argentino. Ahora, es impresionante Mar del Plata la convocatoria en cada FanFest. Mirá lo que es esto. Multitudinario. Ni un artista que en público esté allí en Mar del Plata logra concitar tanta tensión. Y también estamos en otros puntos. Por ejemplo, a mí Salta lo que me encantó, en un ratito vamos a volver con Facundo. Salta me pareció la propuesta más creativa para mirar el partido de la selección. Adentro de la pile y afuera la pantalla gigante para poder disfrutar. Después, estamos obviamente que tanto en Parque Chacabuco como en Palermo, dos FanFest que hoy. Rosando, ¿qué temperatura está ahora? El colectivero. ¿Qué hacen eso, pobre? El colectivero lo está escuchando y lo sigue a través de Radio La Red, que es la única radio en la Argentina que tiene los derechos para transmitir el Mundial. Lo están siguiendo por ahí, por Radio La Red. Ahora, es impresionante. Así está la 9 de julio a esta hora. Y te vamos a mostrar. Bueno, esto es Mar del Plata, que es impresionante la convocatoria. Y cómo se está viviendo el primer, ya el primer minuto del partido, empezó el partido, está Carlos Estrione ahí en Parque Centenario. Carlos. De a poquito van dejando la sombra porque para estar más cerca de la pantalla hay que ponerse al rayo del sol. Pero si yo sigo escuchando a Halfing con esa alegría decir que en todos lados hay 38, 45, 50 grados, me vuelvo al canal a darle un abrazo. Porque la verdad que es insoportable, chicos. Sopla un viento. Lo escuchaba recién que decía que por suerte en la noche puede llegar a llover. Pero la verdad que ahora es insoportable. La gente, fíjate que estamos viendo un partido de la selección argentina en pleno Mundial con una selección que enamora todo. No se pueden acercar a la pantalla porque el sol es casi, y Sergio lo va a poder explicar, bochornoso el clima de hoy. No, es impresionante porque además, algo que Carlos nos estás mostrando, ¿dónde está la pantalla? Claro, vemos poca gente ahí porque eso es pleno rayo del sol. La gente está detrás donde están los árboles. Todos abajo de la sombra. Fíjate que los pocos que se acercaron ahora acá es porque son o valientes o atérmicos. Porque la verdad que cuando estás en ese lugar el sol te calcina. Por eso, fíjate, ahí atrás, donde hay un poquito de sombra de los árboles de atrás de Parque Centenario, donde se ha dispuesto este tercer FanFest. Están todos tratando de cobijarse porque de verdad, chicos, es insoportable el calor que se siente hoy en nuestra ciudad. ¿Dónde está Carlos Estrione? ¿Qué temperatura, Sergio? 38 grados. Sí, pero si está Estrione, 45. Seguramente. No, se lo vamos a decir así. Te voy a ir a buscar, te voy a ir a buscar, pensás que lo digo en broma y te voy a ir a buscar. Carlos, ¿hay puntos de hidratación? Y a vos también, Caruso. Ya sé, ya sé que me venís a buscar. Sí, sí, May, sí, May, sí. Tenés a los costados, la verdad que está muy bien armado. Es un sector, recuerdan, no ustedes, el Mundial pasado, aquí está el anfiteatro que tiene Parque Centenario. Bueno, hoy lo hicieron en un costado para poder poner baños químicos para hombres y para mujeres, bien marcados, bien diferenciados. Sí. Y puntos de hidratación, hay cuatro al menos puntos de hidratación en lo que es. El ingreso de este lugar, entre paréntesis, el ingreso es con una reserva. Entrás al bot de la ciudad y reservás tu lugar. Y después tenés, donde está el pelotero, donde está el canil, que está aquí muy cerquita, también tenés cuatro puntos de hidratación. Bueno, así estamos en Parque Centenario, donde está Carlos Estrione. Mariano, ya estamos en los dos primeros minutos de partido, tal cual les te contaste, están plantados ambos equipos. Sí, sí, así están, casi como en espejo están los dos plantados. Recién una llegada argentina por izquierda con Marcos Acuña, que no terminó bien, porque terminó despejada por un jugador neerlandés. Tratan los dos de controlar la pelota, lo más lejos posible del arquero, de elaborar juego desde el fondo, los dos salen jugando de abajo. Pero bueno, un partido que se está armando recién, por ahora van tres minutos. Bueno, y mientras tanto, Mar del Plata es impactante la cantidad de gente que hay. Mar del Plata, Sergio, ¿qué tendría algún alivio toda esta gente, estas 100.000 personas que están ahí? ¿Cómo está ahora todo? Sí, se está acercando un frente de tormenta que estaría llegando para las 18 aproximadamente. Ah, cuando termine el partido. Sí, de lluvia me cochea, ahora, no muy lejos, se está avanzando hacia Mar del Plata, que tiene 28 grados, bajó un poquito, bajó un poco porque entró un viento del sur, con algunas ráfagas, así que va a haber algo de lluvia dentro de un par de horas y va a estar bastante más fresco. Bueno, hay impresionante esta imagen que tenemos. En un ratito tomamos contacto con Adrián Maucci para ver también cómo se está viviendo. Ahora, la verdad es que es un mar, pero mar literal, de gente celeste y blanca, que son los colores celeste y blanco, los colores que también hoy la Argentina le ha tocado a Mariano para jugar en este partido, que es la camiseta oficial de la Argentina, la celeste y blanca. Lo que ha cambiado son los pantalones y las medias, porque juega con pantalón blanco y medias blancas. Viste que la otra vez pregunté, el pantalón no lo veo cortito, hubiese sido como ideal, ¿no? El diseño volvió a hacerse medio largo, ¿no? Medio holgado. Medio holgado, medio holgado. Bueno, pero con la camiseta bien típica y Países Bajos con el color típico, ¿no? Todo de naranja, exactamente. Impresionante. Todo de naranja. Bueno, en estos partidos ellos pueden elegir qué camiseta utilizar. Los dos equipos tienen que tener a disposición una camiseta titular y una alternativa y la FIFA decide cuál, si hay confusión o algo, la FIFA decide. Decide, pero bueno, acá claramente eran colores... No se confunden, las dos camisetas titulares son compatibles. Claramente distinguibles. Estamos mostrándote cuatro puntos que estamos siguiendo con vos el partido de la selección argentina que juega con Países Bajos en estos cuartos de final, después de la derrota de Brasil por penales ante Croacia, que nuevamente Croacia llega a una instancia decisiva en los mundiales, como ha sido en el mundial anterior. Te estamos mostrando cuatro postales totalmente distintas porque en Mar del Plata explota de gente, arriba a la izquierda de la pantalla, abajo, a la izquierda de la pantalla, a la ciudad del microcentro porteño vacío. En el obelisco hay apenas un puñado de vehículos que están circulando por la 9 de julio. Carlos Estrione, que está allí en la zona de Parque Centenario, uno de los Fan Fest, y otro de los más convocantes es Palermo, donde está Cristian Balbo. Cristian, tomaste un poquito de agua. Mariana, si pudimos hidratarnos un poco, pero bueno, arrancó el partido. Te digo, sigue llegando gente, muchísima más gente que el partido que Argentina disputó con Australia. Pese a que tenemos 38 grados de temperatura, observen ustedes la cantidad de camisetas argentinas que están ingresando por la esquina de Libertador y Sarmiento. ¿Qué tal? ¿Viniste con la mascota? ¿A disfrutar del partido? ¿Qué tal? ¿De dónde venís? Hola, ¿qué tal? De Santa Fe. De Santa Fe, te viniste con el mate, con el termo. Con el mate, nos encontramos acá con unas compañeras y estamos acá esperando que vean Argentina. ¿Te esperaste del Fan Fest y viniste hasta acá? Sí, vinimos hasta acá a pasar el fin de semana. ¿Con quiénes estás? Con unas compañeras de hotel. Bien, compañeras desde el hotel, o sea, se hicieron amigas en el hotel y vinieron acá a la Fan Fest. Sí, viajamos juntas, venimos. Nosotros somos de San Jerónimo Norte, estamos a 45 kilómetros de la provincia de Santa Fe. Somos esposas de excombatientes de Malvinas y vinimos a hacerle el aguante a la selección. Muy bien. ¡A la gente de Argentina! Muy bien, señoras, muy bien, señoras, muy bien, muy bien. Mirá en esta postal, mirá lo que hicieron, Mariana, miren este detalle. Acá hay un árbol muy importante, vieron que Palermo tiene árboles muy frondosos. Fíjense la cantidad de gente que se puso a la sombra de un árbol. Miren, toda esta sombra generada por un árbol, están todos sentados a escasos metros de la pantalla. Y así se puede disfrutar mejor porque corre una leve brisa. Vieron que ayuda, los árboles ayudan en este sentido. Y por eso la gente está aplaudiendo y alentando, muchos sentados, algunos parados. Pero bueno, esto es importante también destacarlos. Por aquí, fíjense, ya hay gente que está parada al sol. Vemos aquí uno con la camiseta de Croacia, ¿eh? Atención con esto. ¡Epa! ¡Halo! ¡Halo! Bueno, eh... ¡Congratulation! Muchas gracias, hablo español, todo bien. ¡Ah, bueno! ¡Ay, amoroso! Lo amamos, Cristian. ¡Qué final que tuvieron! En el final, final, sin Argentina, ¿no? Lo siento. ¿Nombre? ¡Hike! A ver, ¿quieren hablar con Haidt? Mariano, Mariana, ¿quieren hablar con Haidt un poco croata? Sí, está bien, no, pero pregúntale, a ver si está... Haidt, a ver, ¿con quién prefieres? Le paso, le paso, le paso, venga, tome, tome. ¿Con quién? Tome, tome. Hablen con Haidt, hable con Haidt, con esa camiseta que en algún momento fuera la mejor camiseta de los mundiales de Croacia. Se está escuchando Haidt. ¿Cómo estás? Mariana es mi nombre. ¿Cómo estás? Hola, Mariana, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Con quién preferís jugar las semifinales? ¿Cómo así? ¿De nuevo? ¿Con quién preferís jugar las semifinales? Claramente con Argentina, ¿no? Estamos en Argentina por eso. Ah, pero, espera, pero... ¿Y en supremacía de fútbol? ¿Quién es mejor para vos? También, también, también. Modric y Messi son los mejores, ¿no? Bueno, sí, acá Mariano Olivero se asiente, ¿no? Mi compañero. Modric es un enorme jugador, Modric. Claro. Jugador de clase mundial. Sí. Luka Modric. Bueno, así que... Y la semana que viene, ¿dónde lo van a ver al partido? ¿Ya sabes? Sí, pero aún no sé. Quizás voy a Brasil ahora que ya ganamos Brasil. Ah, pero me encantaría quedarme aquí, pero ya reservé todos los vuelos. Ah, ya está. ¿Cuándo te vas? ¿Perdón? ¿Cuándo te vas a Brasil? El domingo. El domingo. ¿Qué estás? ¿Por paseo acá, por turismo? Sí, sí. Solo quisiera conocer un poco a Argentina y ahora estoy en Buenos Aires. He encontrado amigos muy bien de Brasil y ya, un día fantástico. Sí, ese es bárbaro. ¿Y cuándo, por qué Croacia o qué pasó para que Croacia tuviera esta selección? ¿Hace el fútbol es como acá en Argentina? ¿Lo viven así? ¿Muchos chicos quieren ser jugadores de fútbol? Sí, claro, pero también somos un país con mucho talento y por eso siempre estamos aquí. Bueno. Solo tenemos cuatro millones. Claro. Cuatro millones de habitantes. Cuatro millones de habitantes. Exactamente. Te mando un beso, gracias. Gracias también. Cristian. Mucho suerte. Ya volvemos en un ratito con vos. Cristian, gracias. Les quiero decir, estamos todavía, no, un detalle, puedo decir nada más. Dale. Que Mariano me corrijca si no es así, pero creo que esta camiseta, esta camiseta de Croacia, si no me equivoco, no sé si fue en Rusia o en Brasil, fue elegida como la mejor camiseta de los equipos de fútbol, la de Croacia. Así que bueno, atención con ese detalle también. Si es una camiseta muy linda, que tiene Croacia, bueno. No me acordaba eso, no me acordaba eso, pero a mí a título personal es una de las camisetas que menos me gusta. La de Croacia. A mí me gusta. A vos te gusta. A mí no le encanta. Bueno, acá está dividida la opinión, Cristian. Como todo en Argentina tenemos talagrita de que si te gusta o no te gusta la camiseta de Croacia. Me gusta para una trattoria italiana, por ejemplo. Y por eso te gusta. Ah, para tenerla colgada con otra, sos malvado, ¿eh? No, pero de verdad, digo, tiene un diseño que no me gusta. ¿Querés que se lo diga? No, dejá, Cristian, dejá. Decile que a mí me encanta. Filtralo. Ya volvemos, Cristian, gracias. Bueno, ¿cómo, a ver, la temperatura está ahora, Sergio? Bueno, sigue en 38 grados, llevado en la ciudad, con casi, te diría, 39 en algunos puntos de Lamba. Sí, lugares como Morón, en 6, a 38 grados y medio. Sí. Así que sigue subiendo en algunos sectores. 40 grados en Junín, 40 grados en Rosario, Córdoba, 44 en Santiago del Estero, Formosa, Chaco. Así que medio país está arriba de 40 grados. Las lluvias, ¿a qué sectores de la Argentina estarían llegando las próximas horas? Bueno, ahora mismo hay tormentas con granizo en muchos lugares de la provincia de Córdoba. Sí, tormentas eléctricas, además. Tormentas cerquita de Rosario y otras áreas de lluvias formándose al oeste bonaerense, cerca de Pehuajó, Trenquilauquen, Bolívar, desde allí, van a ir avanzando hacia la ciudad de Buenos Aires para llegar cerca de las 20, 21 horas. Las zonas donde la sequía está haciendo estragos, provincia de Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, en el norte argentino, donde el río Paraná necesita de caudal, ¿van a llegar las lluvias o realmente va a estar muy difícil? Es que son muy escasos, son, digamos, eventos muy puntuales de tormentas que no logran revertir la crisis hídrica que está atravesando toda la zona. Así que son lluvias muy puntuales que se van a dar hoy, un poco también mañana y el domingo. Pero nada de esto va a cambiar el cuadro de sequía extremo que está viviendo toda la región. Bueno, en uno de los puntos quiero que me muestren, por favor, la cara de los hinchas argentinos, porque con la cara de los hinchas, más lo que Mariano nos diga de lo que está pasando en estos primeros 12 minutos del primer tiempo, nos va a dar la pauta un poco de cómo está el partido a esta hora. ¿Cómo está, Mariano? Un partido parejo, que tranquilamente podría jugarse sin arqueros porque no pisan las áreas, ni Argentina, ni Países Bajos. Lo tal cual dijiste en la previa, que iba a estar reñido. Porque es lógico que en la mitad de la cancha hay una zona de disputa importante, hay muchas piernas por ahí por la mitad de la cancha, es un partido difícil de jugar por ahí. Messi quiso tocar un par de pelotas y terminó en el piso, es decir, va a ser un partido muy peleado, muy peleado. Por ahora, te repito, no se juega con peligro en las áreas, es decir, los arqueros miran. ¿Quién es el árbitro? Antonio Mateu Laos, es un árbitro muy experimentado, español, muy carismático además. Lo ha dirigido innumerable cantidad de veces a Messi, por ejemplo. De hecho, es el árbitro que cuando murió Maradona y Messi se sacó la camiseta de Barcelona y abajo tenía la de Newell's, la número 10 de Diego, es el árbitro que tocó en ese partido y bueno, lo amonestó, hay muchos lo criticaron, ¿cómo lo amonesta? Bueno, el reglamento dice eso. Que correspondía. Y por ejemplo, en ese partido lo dirigió Antonio Mateu Laos, pero bueno, muchas veces le tocó en la liga que lo dirigiera este árbitro, es un árbitro conocido. De estos 14 minutos del primer tiempo, ¿hasta ahora el arbitraje correcto? Sí, el arbitraje correcto. Miguel Cime, que es una de las voces autorizadas del arbitraje en Argentina, lo calificó como un árbitro pobre técnicamente. Y yo lo respeto mucho a Cime, lo que pasa es que yo no estoy capacitado para poder decir eso, pero bueno, te traigo la declaración de alguien que sabe de arbitraje, no lo considera top en cuanto a lo técnico, al árbitro, pero bueno, en Europa y en España en particular es un árbitro muy conocido. Perfecto. Y en el Banco de Suplentes de Argentina, la espera, ¿no? Sí, acá la particularidad que se da desde hace un tiempo ya a esta parte en los mundiales es que están todos los demás jugadores a disposición en el banco. Antes existía un corte en el Banco de Suplentes, iban algunos jugadores al banco. Se fue ampliando el número de futbolistas a disposición en el banco hasta que ahora, en definitiva, están todos disponibles. Todos van al banco. Bueno, 4 y cuarto de la tarde, temperatura a esta hora, Sergio. 38 grados en la ciudad, podría subir un poquito más y tormentas para las 20, 21 horas aproximadamente. Un horno. Estamos en cuatro puntos del país viviendo lo que ocurre con la selección argentina en cuartos de final. Y este despliegue de A24 que te estamos mostrando es cubrir de en distintos puntos de la Argentina cómo se está viviendo el partido de la selección de Argentina frente a Países Bajos por los cuartos de final. Estamos en Mar del Plata, que es una multitud la que está allí en la zona frente al mar. También en Parque Centenario, en Palermo, el centro porteño, que no hay nadie a esta hora. El mapa rojo de la Argentina con temperaturas que a esta hora en Buenos Aires, ¿cómo estamos? Estamos, Mariana, en 38 grados, no se ha movido para nada. De ahí el valor, puede subir un poco más en la próxima hora, llegando al valor más alto de este periodo de 7 días de ola de calor y medio país está arriba de 40 grados. En Bariloche, ¿qué temperatura está ahora? Estamos en 22 grados. 22. Y ahí está Carla Quirandini. Carla, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Mariana, ¿cómo andás? Bueno, 17 grados, viento a Bariloche, pero la gente vino acá a hacerle el aguante a Argentina, al centro cívico. Está plagado de gente. Te voy a llevar a pasear, si me dejas, Mariana, por el centro cívico que hoy está hermoso para venir a alentar a la selección. Bueno, dale, 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 vamos con vos. No me vas a escuchar mucho, Mariana, porque está full. Tranquila, tranquila. Te voy a mostrar cómo está la gente. Lo tengo claro, vos mostranos. Bueno, y allí estamos en Bariloche, que nos encanta, en el centro cívico. Carla Quirandini, que nos está mostrando con 17 grados de temperatura hasta ahora. Bajó un poquito. Bajó un poquito, bajó unos 5 grados. Ah, sí, pero está precioso, Bariloche. Qué lindo, mirá. Claro que es ese cielo que nos regala Carla también, cómo se está viviendo allí con los hinchas fanáticos de la selección. Esta imagen allí, por supuesto, de Bariloche. Y atención, que mientras se está jugando los primeros 23 minutos de estos cuartos de final de Argentina, Países Bajos, hay novedades, Mariano. Información de último momento. Mi ciclo ha terminado. Las palabras, las primeras palabras, las primeras declaraciones de Adenor Leonardo Bacci, más conocido como Tite, el técnico de Brasil, que ha anunciado que se retira del cargo. Es decir, Brasil se acaba de quedar eliminado de la Copa del Mundo y además ahora oficialmente sin entrenador. ¿Cuántos años estuvo al frente de la selección? ¿Cuántas gestiones? No, no, no fue un proceso tan largo. Fue el último proceso mundialista, el de Tite. No se están bancando, evidentemente. A ver, lo que estoy notando en este Mundial, Mariano, corregíme si no. 2016. 2016. Bueno. 2016, ya te digo, en la selección. Sí, 2016. Bueno, lo que estoy notando, y vos me corregirás, que ante cada derrota o salida de un conjunto nacional, de un equipo, se tiene que ir al entrenador. En este tipo de equipos es muy difícil y sobre todo en Sudamérica que se sostenga un entrenador después de un fracaso. Para Brasil es un fracaso que hace afuera en cuartos de final y Tite siente, yo creo que antes que lo echen, siente él que se tiene que ir. En junio de 2016 asumió como técnico de la selección en reemplazo de Dunga. Para Brasil lo que vale es ser campeón del mundo y si no, quedar cerca. Pero lo mismo pasó en México también. En México también. Hay excepciones, por ejemplo, Alemania ratificó a su entrenador. Se quedó afuera en primera ronda y ratificó a Hansi Flick como técnico. España lo echó a Luis Enrique. Argentina en 2002 cuando se quedó afuera en primera ronda lo ratificó a Bielsa. Bielsa fue ratificado en su caro, no fue echado. Bielsa renunció después de ganar los Juegos Olímpicos de 2004. Hay de todo en el mundo del fútbol, pero Tite él siente que está agotado en su sitio. Está bien y sobre todo el impacto que ha generado que Brasil haya perdido frente a Croacia por penales. Esto fue hace poco más de una hora y mientras tanto estamos viviendo los primeros 25 minutos del partido de Argentina frente a Países Bajos que sigue siendo equilibrado, Mariano, o hubo algunas claras para la Argentina. Sigue siendo equilibrado. Un remate de Messi por arriba del travesaño para la selección argentina. Partido que se empieza a cortar con muchas infracciones. Es un partido duro. Desde lo físico, desde lo táctico. Argentina y Países Bajos jugando un partido de ajedrez. Sí, ambos. Por ahora han sacado amarillas, ¿han tenido amarillas o no? No he visto tarjetas amarillas. Perfecto. Estamos igual con imágenes también de Bariloche, allí con Carla Chiarandini, que está mostrándonos. De fondo el árbol de Navidad, que ayer se inauguraba formalmente allí en el Centro Cívico, en Mar del Plata, que es impresionante la convocatoria con más de 100.000 personas, contaba Adrián Mauchi, allí viviendo todos juntos en ese Fan Fest, este cuartos de final de la selección en el Mundial Qatar 2022 y en dos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, como es el Parque Centenario y allí la zona de Palermo, que son un horno, Sergio, hasta ahora. 38 grados de la actual, puede subir un poquito más a la espera de algún chaparrón salvador, que podría llegar para después de las 8 o 9 de la noche. Bueno, y el mapa en rojo absolutamente de la República Argentina, ¿hasta cuándo? Y hasta por lo menos el domingo, con algún alivio temporal en la zona central del país, mañana, pero para volver al horno total el domingo y ya el domingo de la noche entra un frente frío que nos va a dejar un lunes y martes más fresquito. Dos días nada más de pausa. Dos días. Pues claro, dos días de alivio y después vuelve otra vez esta ola de calor. Sí, con todo. 100.000 personas en Mar del Plata, ¿qué temperatura tienen a esta hora? Bueno, bajó 26 grados, cambió el viento al sur, hoy estaba en 34 al mediodía y se acercan algunas lluvias que te diría, de un momento a otro van a comenzar, o sea, hacia las 5 de la tarde aproximadamente. Bueno, que les va a traer un alivio a los marplatenses que están allí con calor y que van a estar en el segundo tiempo, van a tener lluvias entonces. Sí, chaparrones, no veo nada demasiado severo, no hay tanta actividad eléctrica, eso es, digamos, más que importante porque están todos a la intermedia. El aire libre, cerca del agua. Exacto, pero algo de lluvia va a llegar. Ajá, ¿y a Buenos Aires para cuándo se acercan las lluvias? Bueno, yo estoy siguiendo ahora atentamente las lluvias que se están armando a la altura de Trenquelau, que en Pehuajó, Bolívar, esas son las que vienen caminando hacia la ciudad, llegando aproximadamente dentro de unas 4 horas. 4 horas, perfecto. En Mar del Plata entonces, mostrando la imagen de Mar del Plata, en una hora aproximadamente, Sergio señala que está en el pronóstico de la llegada de lluvias. Sí, chaparrones y algunas tormentas. Sí, bueno, y las lluvias se acercan a Buenos Aires, estas son las imágenes que tenemos. Claro, en Córdoba hay granizo, hay muchos lugares con granizo en Córdoba. ¿En qué zona se está rotando? Río Cuarto, hay tormentas muy fuertes, me pueden ir mandando las imágenes, si quieren, arroba Sergio Haltin por Instagram, imágenes, videos, y lo publicamos. Granizo en Córdoba. Granizo en Córdoba, mientras están también los cordobeses disfrutando de este partido. Y la ciudad de Buenos Aires, que veo muy pocos autos en el centro porteño, muy poca circulación de autos, vamos 30, casi 30 minutos del primer tiempo, Argentina, Países Bajos, 0 a 0, todavía ninguno muestra más poderío sobre el otro, Mariano. No, por ahora sí hay mayor tenencia de ellos hasta ahora en el partido, mayor tenencia de Países Bajos de pelota, 54% contra la 33% de Argentina y 13% en disputa, pero sin hacer daño por ahora en ninguno de los dos arcos, no hay situaciones de peligro importantes para ninguno. Bueno, y la quietud, la calma y la expectativa que estamos notando en los distintos argentinos que están mirando el partido, Mar del Plata no se mueve una mosca, mirá la imagen de lo que es Mar del Plata arriba a la izquierda, 100.000 personas, no se mueve una mosca, después estamos mostrándote arriba a la derecha, estamos allí en la zona de Parque Centenario, la gente a pleno rayo del sol con 38 grados a esta hora y también tranquilos, mirando el partido, con tensión, esperando que Argentina pueda convertir el primer gol y evidentemente toda la expectativa puesta en lo que ya ha sido el batacazo en este Mundial que es Brasil fuera de las semifinales, ha perdido en cuartos de final frente a Croacia que nuevamente festeja y hace una muy buena performance, Mariano, nuevamente en este Mundial. Sí, ahora el partido se vuelve a cortar, está muy discutida la cosa, hay advertencias del árbitro que permanentemente... ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y hay protestas de parte del Banco Argentino y hay una tarjeta amarilla para el entrenador argentino por protestar. Ah, ¿para Scaloni una tarjeta amarilla? ¿Lo puede perjudicar en el caso del pase a la siguiente fase? Si lo echan, si lo llegan a echar, no puede estar en el banco de los suplentes en el próximo partido en caso de que hubiere próximo partido. Cuidado Scaloni, entonces, y todo esto, y reclamos en función de que de faltas no cobradas. Sí, de situaciones de juego que se discuten, hay árbitros que son permeables a que vos le puedas hablar y otros que no. Bien, estamos en distintos puntos, allí ya tomaremos contacto con algunos de nuestros compañeros, tanto en Mar del Plata como en Buenos Aires. Así estamos viviendo todo lo que es el partido en cuartos de final de la ciudad paralizada, paralizada la ciudad. Bueno, yo, este, Sergio, para Israel, buscame en un ratito, porque Sergio abre los ojos este grandote, ya en un ratito, Sergio, buscame cómo está Israel, porque mientras tanto vamos a tomar contacto con Gabriela Strovski, que en la noche de ahí de Tel Aviv, de las afueras de Tel Aviv, ¿tenés la pijamada de nuevo? ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches para vos. No, no, no. Esta noche no me agarro. Esta noche no me agarro. ¿Y la cábala? No, era o la pijamada de vuelta de cábala o el riesgo de que nos echen del edificio es que me parece que nos conviene quedarnos a vivir donde estamos tranquilitos. Sí, absolutamente. Bueno, pero... Hoy le tocó, hoy para el partido de Brasil le tocó a Otto, padre, recibía a todos los nenes, pero era más temprano para Israel en las 5 de la tarde, entonces mi hijo se fue con todos sus amigos y después volvió a casa tranquilo. Bueno, pero escuchá, mostrame tu casa y quiénes están mirando el partido. A ver qué preparaste. Ahí que estás con la... Mostrame un poquito, porque si no me mostrás la noche cerrada de Tel Aviv. La realidad es que estamos, mirá, estamos en casa solo cábala, sin los amigos, solo la familia está. Sí. Mi mujer, están mis hijos ahí. Muy bien. Todos sentaditos, muy atentos, mirando el partido. Y es que el partido está... Chivo, está partido chivo, está partido duro, ¿eh? El partido está chivo y te digo la verdad, me doy cuenta del delay que hay entre país y país, porque recién estaba esperando para salir al aire y te escuchaba hablar a vos de la falta que le habían metido Scaloni y acá todavía no la habíamos visto. Ah, mirá. Entonces es como que lo vamos palpitando por adelantado directamente. Te lo vamos contando, Gabriel, te lo vamos contando. Escúchame que... ¿Estás metiendo un gol? Avísame. No, sí, obvio, obvio, pero sé cómo te lo grito, ¿no? Acá al aire, aunque no lo podemos transmitir. Escúchame, ahora, ¿se juntan ahí en Tel Aviv o en distintos puntos de Israel, en la comunidad de argentinos? ¿Hacen algunos points, algunos puntos de encuentro o cada uno en su casa? ¿Vos sabés, Mariana, que se dio una situación muy especial? Porque hasta ahora todos los partidos que vino jugando la selección se fueron armando y promoviendo diferentes eventos en diferentes puntos del país. De hecho, la semana pasada en Tel Aviv, también acá en Farsaba, en el sur, en Ashdod. Ahora, lo que pasa hoy es que acá son las 9 y media de la noche de viernes. Viernes que es fin de semana, es el día de descanso típico en todo Israel, el Shabbat. Entonces, no hay casi lugares abiertos, o por lo menos el 90%... ¡Gol! ¡Gol! ¡No, no, pará, Gabriel! ¡Astrosky se queda! ¡Astrosky se queda! ¡Pará, pará, pará! ¡No, no, gol! No, disculpen, bueno, estamos en vivo, gol, gol de la Argentina. La verdad es que... ¡Vamos! Sí, no, es impresionante. Esto es San Luis. Esperá, Gabriel, un segundito. Ya estamos con vos. Te estamos mostrando imágenes de San Luis. ¡Astrosky se queda ahí, eh! Estamos en Parques Centenarios, así se está festejando. Esto es Mar del Plata, así se está festejando. Realmente, en distintos... Esto también es Parque Centenario, impresionante. En Palermo, en todos lados, los festejos de la Argentina. Y, bueno, atención, porque estamos hablando de un remate increíble. La verdad, de una jugada preparada por Leo Messi, ahí en el pase, y sin dudas, la Argentina, que es superior a Países Bajos y que se concreta este gol, Argentina 1, Países Bajos 0. Y toda la Argentina celebra. Mirá cómo te lo estamos mostrando a esta hora. Astrovsky, sos cábala, eh! Sí, no se va. Sos cábala, quedate ahí, quedate ahí. Me quedo acá parado, me quedo acá parado en el cañón, Mariano. No, aparte, escuchame una cosa, me dijiste, cantame vos el gol cuando esté, y te lo canté, Gabi, me lo pediste y te lo di. Qué lindo momento, Mariano, qué lindo momento. Hermoso. Bueno, un segundito, atención, quiero retomar con Mariano Oliveros, Mariano, repasamos entonces. Bueno, pase de Messi, gol de Molina, y el 1 a 0 para Argentina, 35 minutos del primer tiempo, lo está ganando Argentina bien, 1 a 0, no había llegado prácticamente, porque no tenía llegada, fue el más ilusivo. Andate al baño. Vos andá, te damos permiso. Andate al baño y volvé. Y volvé. Y Astrosky se queda. Un beso grande, Soscábala, gracias, te dejamos seguir viendo el partido, te voy tuiteando todo, te voy mandando mensajes, un beso. 38 y medio. Por favor. El pico máximo. Y te sube la temperatura. O sea, subió la temperatura con el gol de Molina que está ahora, entonces. 38 y medio, justito cuando hicimos el gol, escaló la temperatura. En serio, esto está diciendo Sergio Halfing, todo certificado meteorólogo que pone en juego su matrícula. Totalmente. Atención entonces, 38 grados 5, estamos llegando al pico de temperatura justo con el gol. Nos vamos con Daniel Rodríguez porque vimos los festejos de los puntanos. ¿Cómo se está viviendo? Daniel, buenas tardes. ¿Cómo están, Mariana? Nosotros muy contentos. Y yo les voy a contar algo a ustedes. Cada vez que nosotros nos preparamos en un partido de Argentina para salir al aire, es una Argentina, así que es una cábala, prácticamente. Así que, bueno, la verdad es que acá mucha alegría. Estamos en un lugar donde es un palacio de los deportes en Pesas Mercedes, una pantalla gigante donde se ha reunido mucha gente que hay en este lugar y, bueno, recién acaban de festejar. Dani, dame un segundo. Mariano, ¿qué está pasando ahora? Se golpeó Rodrigo Depol, están atendiéndolo al jugador argentino. Está caído, está tendido. El árbitro está como mareado, como si hubiera sentido una conmoción Rodrigo Depol. Parece que ahora levantó los pulgares y se está riendo. Ah, ok. Así que va recuperándose. Golpe en la cabeza. Sí, se está tocando la cabeza, ¿no? Sí, sí, golpe en la cabeza. Lo hace salir el árbitro. El palietal derecho. Queda momentáneamente con 10 porque lo tuvieron que atender, pero ahora ya le va a dar el ok para que vuelva. Bueno, ahí estamos. Daniel, retomamos con vos, entonces veíamos el momento del festejo. ¿Dónde estás exactamente? Estoy en un palacio de los deportes que es un polideportivo, digamos, en la ciudad de Villa Mercedes, donde, bueno, se han reunido en este lugar y es el lugar donde más concurrencia de público hay. Así que, bueno, están mirando el partido muy entretenidos todos. Estamos mirando el partido. Claro, absolutamente. Bueno, ¿y allí? ¿Qué temperatura hay en San Luis? A ver, Sergio. En San Luis ahora hay 38 grados. 38. Y ahí adentro ¿cómo cuánto se viven, Daniel? Y acá tendríamos unos 40, yo te diría, 39, 40, estamos con mucho calor. Claro, ahí se vive, vas en ese lugar. Escúchame, ¿tenés la camiseta argentina? Contame de esa camiseta tuya, ¿es cábala? ¿De cuándo la tenés? Desde el primer partido y mirá lo que dice atrás la camiseta mía. A ver. América TV. América TV. Muy bien, muy bien. Bueno, bárbaro, cábala. Una cábala. Bueno. Vamos a la final con esa camiseta. Vamos, vamos que Argentina está 1 a 0 sobre Países Bajos en una gran jugada de un pase de Leo Messi. Dani, gracias, que nos quedamos con tus imágenes, ya volvemos con vos allí a San Luis en un partido vibrante donde la Argentina está palpitando su pase a la semifinal. Swiss Medical tiene el diagnóstico para todo lo que vas a sentir este mes. Es fiebre mundialista, por eso te invita a conectarte con tu pasión. Swiss Medical, medicina privada, conéctate con lo que te hace bien. Swiss Medical, medicina privada, conéctate con lo que te hace bien. Bueno, y atención, ¿por qué? Mientras tanto, Mariano, ¿cuánto adicionó el árbitro? Cinco minutos más se van a jugar hasta los 50 en el primer tiempo. Argentina le gana 1 a 0 a Países Bajos con gol de Nahuel Molina. Bueno, ¿y las amarillas para quiénes? Para Jarrion Timber y para Marcos Acuña que se pierde el próximo partido con esa amarilla el huevo Acuña. Bueno, mientras tanto... Sí, que hay próximo partido. Hablamos siempre para agua. Bueno, pues está bien. Mientras tanto, contemos cómo se está viviendo en uno de los FanFest allí en Parque Centenario. Carlos Estrione. Puesto que con mucha tensión ahora que Países Bajos estuvo atacando un poquitito, la gente alerta, por supuesto, a lo que está sucediendo a través de la pantalla. Disfrutando, acompañando con mucha alegría también por este triunfo parcial de la selección argentina. Habiendo una selección que está jugando bastante bien, metida en el partido. Bueno, acá lo vemos, ¿no? Una falta y piden tarjeta también para el jugador. No cobro nada el árbitro. No, no, el árbitro. Pero perdón, perdón. No, nada porque me indigno. Carlos, pues estás viviendo lo mismo. ¿Qué pasa, Mariano, ahora? Cometí una falta infantil Julián Álvarez y le sacó la tarjeta amarilla. Para mí lo amonesta bien el árbitro, a Julián Álvarez. Bueno, a ver, Carlos, desde ahí estamos viviendo lo mismo. Y a Begors también, amonestó un suplente al delantero Bob Begors. Ah, pero es un festival de amarillas lo que está pasando. Están sacando unas cuantas amarillas, sí. Bueno, ahí está. Y ahí, Carlos, ¿cómo se vive? Y también, ¿no? Con intensidad, cuando ven, por ejemplo, que esta falta era innecesaria, pero bueno, la gente está confiada, por supuesto, contentos con el gol de la selección argentina, esperando sobre todo, les digo, chicos, que siga este clima fresco como tenemos ahora. Decían 38, debemos tener 37 ahora. A ver. Así que ya vemos una polera, una bufanda. Bien, Dibu, gracias, Dibu. ¿A cuánto estamos, Sergio? ¿Qué temperatura ahora? 38 grados. 38. Pero para vos, Carlos, 40. Sí, con esa corbata y con la camisa. Es que de verdad, 40. ¿Sabés por qué? Porque, a ver, también Sergio lo sabe bien, acá está soplando el sonda, ¿eh? Porque cuando viene un poco todo, es más cálido todavía que el clima que teníamos sin viento. El viento que sopla es muy, muy caliente. No sé si tenemos viento norte o si hay viento en superficie, pero de repente aparece una ráfaga de aire caliente que es peor, te da ganas de que se vaya. Pero bueno, la verdad seguimos apoyando la selección de este lugar. Ah, ¿viste? Te doy la derecha, sí. Ah, bueno. Y esa que te levanta polvarela y te genera una cosa de locos. Sí, tal cual. Por eso ves como vemos a la gente acá. Sí. Mucho protector solar, cubriéndose las cabezas, tomando agua. Recién se levantaron unas 30 personas de un sector y dije, ¿qué pasó? Se fueron todos para el otro lado de la sombra porque ya no aguantaban más el sol. Pero seguimos haciendo el aguante desde aquí de Parque Centenario en el Fan Fest en una pantalla gigante. La gente no se mueve hasta que termine este partido. Gracias, Carlos. Ya volvemos, estamos también con tus imágenes y vamos a tomar contacto porque es otra cábala de este espacio. Lucía Ugarte desde Miami. Lu, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá viviéndolo como siempre en familia, con amigos, la verdad, que ahora con tensión me agarraron justo, estaba literalmente llorando. La tensión que se vive minuto a minuto es muy fuerte. Obviamente, estamos acá muy enojados por tantas amarillas injustas que se están emitiendo en este partido, pero bueno, la cábala sigue siendo presente, comer sambuchitos y empanadas aún aunque estamos en Miami. Estamos lejos de casa, pero miren, estamos con amigos y se vive como... Nada, que lo sienten. Voy a mostrar las empanadas ya que en la pantalla no se puede ver. Carne, ¿no, Lu? Tenemos de carne, de jamón y queso y las caras de tensión. Las caras... ¡Ay! Las caras de tensión. Ahí está. Bueno, están emocionados, pero queremos ganar, Sí, claro. Así que no damos nada por hecho todavía. No, y no sufrir, Lu, que es la idea, no sufrir y seguir con este 1 a 0 a favor de la Argentina. Yo les juro, ya estoy llorando. Sí, como la vez pasada, Lu, en otros puntos, ya con la gran cantidad de comunidad de argentinos que hay, ¿se juntan en otros lados? Sí, de hecho, es muy difícil conseguir reservas de mesa. Como les comentaba, hay distintos bares argentinos característicos. Está la Lila, la Argentina, que es una zona llena de argentinos donde hay restaurantes, podemos conseguir churros, podemos conseguir carne y bueno, tienen pantallas grandes, pero claro, hay tantos argentinos hoy en día en Miami que está totalmente agotada la capacidad, es muy difícil de conseguir una mesa, hay que sacarla con tiempo e inclusive los dueños se ponen nerviosos y no quieren que transmitamos, ¿viste? Por el tema de la yeta, la yeta, gaba la suerte, dicen no, por favor, en vivo nos da miedo que salgan. Todo eso sucede. Bueno, ahí estamos con vos en Miami. ¿Qué temperatura hay ahora en Miami? Hoy está divino, hoy hay 27 grados, hace calor, hay bastante humedad, pero porque hace poco estuvo haciendo más fresquito, ahora volvió el calor el día de hoy parece que porque viene Argentina, porque queremos que gane, vuelve el calor fuerte con las ganas de ganar. Bueno, ahí estamos, sabés que sos nuestra cábala, ya está, quedate, Mariano, ya, ¿cómo estamos con el partido? Está extinguiéndose ya este primer tiempo. Agregó un minuto más el árbitro, va hasta los 51 y por ahora sigue ganando Argentina por un tanto contra cero, se está terminando el primer tiempo, de hecho, acaba de terminar el primer tiempo, Argentina 1, Países Bajos 0, el gol lo hizo Nahuel Molina tras pase de Lionel Messi. Muy bien, muchachos tranquilos, ahora en el vestuario, calma, que quedan otros 45 minutos por delante, viste Lu, Cábala también, que nos estamos yendo en este primer tiempo ganando 1 a 0, así, bueno, evidentemente, digo, en Miami con toda la comunidad de argentinos que hay y demás, todo se vive también muy fuerte, para ustedes, Lucía, importantísimo que en cuatro años va a haber mundial. Sí, Miami va a ser una de las sedes, recordemos que Estados Unidos fue elegido, va a estar dividido el mundial en cuatro años, ¿no? Miami va a ser una sede, va a estar también Canadá, México, pero Miami ya tiene antecedentes, ay, acá se cejan, tiene antecedentes de recibir grandes eventos como la Fórmula 1, ahora va a recibir el mundial, imagínense que hay una expectativa muy fuerte, y bueno, se está preparando, pero acá Miami hincha por Argentina, las camisetas son blancas y celestes. Absolutamente, Lu, te mando un beso grande, gracias. Un beso, hasta la próxima, nos vemos. Hasta luego. Bueno, y nos vamos a uno de los puntos que más gente tiene a esta hora que es Mar del Plata, Adrián. Es impresionante, Mariana, ya estamos en condiciones de anunciarlo y de contarlo, es el evento más grande en la historia de Mar del Plata, hay más de 120.000 personas que están distribuidas entre la playa, entre la arena y el pasto, aquí en Las Toscas, te digo, Mariana, desde el gol de Molina que no puedo parar de llorar por la emoción que hay que se está viviendo, nada, la verdad que es una locura, toda la gente y nada, es muy emotivo, perdonen, pero viste, es muy lindo lo que está pasando y obviamente... Es que se vive con emociones, que Adrián, es válido lo que te pasa porque le pasa a mucha gente, hay otra que yo soy un poco, viste, más fría, más cauta, me contengo porque digo, bueno, nada, esperemos los otros 45 minutos, hay todo un segundo tiempo por jugar, pero me parece que para vos y en particular para los marplatenses, este evento que es el más grande está señalando a cielo abierto para Mar del Plata en su historia, marca un hito evidentemente. Sí, el anterior había sido un recital de Rodrigo el 24 de febrero del 2000 en este mismo lugar estaba de otra manera el escenario, pero había más de 100.000 personas, hoy, chequeado con defensa civil, más de 120.000 personas, hubo un operativo, hay un operativo muy grande que claro, por ejemplo, hay algunos niños perdidos, entonces se va buscando, hay voluntarios que van rellenando botellas con agua para toda la gente, decir que tenemos un vientito que lo venían anticipando, que nos está refrescando un poco, por momentos se nubla, cuando hizo el gol a la Argentina salió el sol un rato, increíblemente, es increíble la cantidad de gente que hay, a ver, los otros partidos en este sector que estamos mostrando ahora estaban ubicadas las carpas de defensa civil, había una food truck, eso se corrió y entonces hay mucho más espacio, por eso son más de 120.000, recordemos que estamos en un fin de semana largo, 85% de reservas, es un fin de semana exitosísimo para la ciudad. Es una locura, está lloviendo ya, me voy a la zona aquí de Buenos Aires, pero por último, Adrián, pinta lluvia, Llega el agua en minutos. Ah, ¿escuchaste Adrián? Se ve, se ve, hay unas nubes que se vienen de la zona sur, un poco oscuras que creo que, claro, debe entrar un poquito agua, que te digo que si es un poquito va a venir muy bien para refrescar a la gente. Adrián, te diría que para las 17 y 30 va a ayudar. Bueno, mirá vos, ya te tiran a la posta. Adri, ya volvemos con vos que es uno de los puntos más convocantes, record, por allí en Mar del Plata. Y estamos en otro de los puntos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué temperatura hasta ahora? Por ahora en 38 grados, pero en todo lo que es Moreno, Morones, ahí es a casi 39 grados. Impresionante. Estamos ahí en la zona del patio de los lecheros. Gonzalo Sorbo, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí. Hola Mariana, buenas tardes. Te digo, esto es un mundo de gente que parece otro estadio más. No estamos en Catar, pero en el patio de los lecheros lleno, lleno de gente cantando, alentando y no sabés lo que fue el gol de Argentina. Pará, pará, te veo con dos sorbesas, pero ¿cómo viste el primer tiempo de Argentina? Con todo el nervio del mundo. Con todo el nervio del mundo. ¿Lo gritás el gol? Obvio. Que pregunta, ¿no? Me subí arriba de la mesa. Te subiste arriba de la mesa, descontrol. ¿Cómo lo estás viendo el partido? Estamos nerviosos, pero vamos a ganar. ¿Vamos a ganar? Vamos a ganar, sí. 1 a 0, todavía no se las hace. 3 a 1, vamos a ganar. 3 a 1, bueno. Bonsa. ¿Quién es el gol? Bonsa. Julián y... Bonsa, pará, quiero que me muestres un detalle que recién estaba viendo y que ya lo vi acá por Palermo. Los ventiladores que tiran agua son una hermosura, son una cosa. Mostrame los ventiladores de nuevo que tiran agua porque... Hace tanto calor. Mirá lo que es eso. Mojame. Mirá, Mariana, hace tanto calor que, claro, lo que empiezan a tirar es un poquito de agua. Si bien es un rocío, pero por lo menos te refresca. ¿Te puedo decir una cosa, Mariana? Sí. Eso, como te decía recién, no es el estadio de la selección, pero se vive de esa manera. Te veo contenta, ¿no? Sí. ¿Cómo viste a la selección? ¿Bien? Bien. Ay, mamita. Bueno, hasta a los chicos también alientan. Vos contenta, vos te vi gritando, alentando. Le quiero mandar saludos a mi hija. ¿A tu hija? Que me está mirando. ¿Y a los chicos que están jugando ahora? A mí, yo, 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 yo. Sí, yo, yo, yo. ¿Qué corre más ahí, la comida, el agua o la cerveza? De una manera. ¿Cómo, Mariana? ¿Qué corre más ahí, la comida, el agua, la cerveza? Permiso, capo. Todo, todo. En ese orden. Empezaron reforzando, siguieron con la cerveza. Claro, empieza la comida, después la cerveza y la bebida. Es más, te digo, mirá, el rocío, el agua que vos decías recién, moja la comida, pero no importa, porque te digo, la tapan, hay pizza, no comimos nada, no importa nada. No comiste nada. No, no comimos nada, no importa nada. Ah, está entera la pizza. Está entera, no comimos nada. Los nervios. Los nervios. No importa nada, hay que ganar. Hay más allá de una porción. Después comemos, claro. ¿Qué hacemos? Ahora comiste una porción que vamos ganando uno a cero. No, 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 cámala. Bueno, no, ni eso. Llevála, llévála para vos. Me la llevo. Me la llevo para mí. Ojo, ojo, Gonzalo, que se come todo. No te conocen, Gonza, ahí. Te digo, le sacamos. No te conocen. Mirá, mirá, está comiendo, te das cuenta. No me conocen. No, no te conocen, Gonza. Qué hermoso. Gonza, ya volvemos con vos ahí, seguí, seguí que estamos con tus imágenes, estamos ahí con tus imágenes, pero también estamos en otros puntos. Gonzalo ahí está disfrutando, este momento. Mar del Plata es histórico, lo que confirmó Adrián Mauchi, 120.000 personas están celebrando el último show que había sido, dijo el de Rodrigo, era el que había concitado tanta atención y tanta gente allí en la zona de Mar del Plata. Después tenés la ciudad de Buenos Aires, que es un horno a esta hora. ¿Cómo estamos, Sergio? Seguimos en 38 grados, cada vez más nubes en el cielo, se acercan las lluvias para dentro de dos a tres horitas, así que siete y media, ocho, ocho y media podría comenzar a llorar. Bueno, absolutamente. Bueno, atención con esto, porque si en cualquier momento llueve, bueno, un poquito de alivio. Ahora, ¿la temperatura máxima tocó en qué momento? En el momento del gol, 38 grados y medio, en la ciudad casi 39, en muchos lugares del Amo. Bueno, Bilouta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Marían, ¿cómo andas? Bien, bien, bien. Escuchaba una cosa. Insistiendo. ¿Qué viste del primer tiempo? Ahí que te lo dejo acá, Olivero, mano a mano para que lo debatren. Y que vimos que es un equipo paciente, que juega, que por momentos que uno dice esto, parece un jueguito de ajedrez, ¿no? Pisita por acá, pisita por allá, y que tiene un genio como el Lionel para poner una pelota, y que un jugador, que para mí fue el mejor del primer tiempo en Molina, haga un golazo. Y estemos ganando un partido duro, difícil, chivo, complicadísimo, y de altísima emoción, porque nos falta jugar los 45 y ojalá terminemos así, porque el rival ya va a tener alargue, y a esta altura, todo esto juega. Yo cuando veía que la gente estaba chocha con Brasil-Croacia, deseando, como futbolero que soy, porque los clásicos siempre tienen que perder, que Brasil quede afuera, digo, qué bueno que los estiramos hasta los 120, porque estos tipos hoy están fundidos. fundidos. Primero los otros, ahora, pero un buen primer tiempo en un partido difícil, donde, viste, acá es todo como piecitas de precisión, y Lionel, bueno, ya sabemos lo que es, La magia, la magia de Lionel. Un genio. Te dejo, Paulo, la transmisión, con Mariano Oliveros, con todo el equipo, haciendo también el análisis. Qué movimiento que hay, nos faltan 45, pero mirá lo que es Mar del Plata, es una tribuna eso. Mar del Plata bate, el récord de público a cielo abierto, con 120 mil personas, nos confirmó Adrián Mauchi, nunca Mar del Plata, después de un show de Rodrigo Bueno, hace más de 15 años, no tenía esta cantidad de gente. Tremendo, te pido por favor, por cábala, ¿qué tengo que hacer? Sacalo a Gabriela Strovski, porque mientras estaba en vivo, como él tenía mucho delay, yo le canté el gol, y lo festejó. Vamos, así que, te dejo. Mantenemos, después tengo a Mariano Yeses, sentado en un sector del estudio, que tiene que estar como el partido anterior. Entramos, no estaba en la silla, fue un escándalo. Te pido por Dios, Paulo, te dejo, y ya. buen fin de. Vamos a Argentina. Vamos a Argentina.